Scream ganó 1 y perdió 2, o sea, un desastre y ganó si no me equivoco, Miju o Shox era el que ganó, bueno creo que Miju es el jugador de que estuvo un par de partidas en Convertos pero, le ganó a Miju en la final ahí está, y ganó Shox el torneo de AIM, y había muchos jugadores, o sea, potentes Kiyoshima, está entre ellos, también estaba Seas, Flamie, de Na'Vi Shazam de Estados Unidos Kenny S Kadian Spawn Spawn no duró un sub perdió, los dos que jugó los perdió, pobre Spawn era el lineman en su momento, que querés así que mirá sorprendió Miju, por una parte ¡Ay data! pero bueno, recién recién, recién vi un video de 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 Juliano que es una es una sueca que le puso una balita a Shazam de otro planeta una sueca una sueca, sí Kalein ahí pasé el video de todo para que lo veas después Bad Spectator Password 26 ahí está ahí está, ahí está jejejejeje Martín, es un loquillo así que nada lo que he notado es que no estuvo en en CSGO Launch perdón un torneo invitacional de HTC recordemos HTC es una marca de de celulares y que también es dueña junto con Valve del HTC Vive que es el este paradito de realidad virtual tipo Oculus Rift pero bueno, interesante torneo 1v1 el Main Stage si lo ven ustedes un sueño está hermoso parece un torneo de Hearthstone una sola PC contra una sola PC ahí va a ser el link para lo que vean los que están así es raro mira, para que vean la gente que se quedan a su quedamos poquitos pero pueden ver ahí miren lo que es ese escenario bueno se me acerra el counter bien ahí a mí también what dominante confirme que puso Juliano acabo de ocurrir algo que pasó bueno no no perdón lo que me A ver si puedo entrar ahora No sé si te suena esta frase A ver Si puedo entrar yo también ¿Cuánto delay tiene esto? Ah, como un minuto, la subo como 10 horas No, yo no puse 0 delay, pero la subo le tira como 50 segundos 45 Lo que tenga que tener Va a estar bueno Buenos Aires Me acuerdo de esa frase que es tipo Mierda Lástica sube a casa Tengo una mejor Ahí está No sé si te suena, Clover, eso A ver Alguien con patillas Pero ahí se multiplica la mufa Ahí te fuiste a carajo No los voy a esperar a ver Igual me estás divertiendo la página de Grantin No me lo va a comparar con Menem No importa, lo tenía que hacer Frase de campaña Frase de campaña, man Frase de campaña Vos te podés Y compró, eh Y compró y lo botaron Por 8 anillitos Y con un solo culo nos cagó a todos Y casi 12, eh Porque, o sea Cuando estuvo en Cuando tuvo que ir al balataje con Con Kirchner Arrugó Si no capaz que Si Se bajó porque sabía que no ganaba Sabía que no ganaba Sí, pero si iba a llegar al balataje Iba a ganar Si Por la mínima Además, creo No sé si había ganado en primera vuelta Yo no me acuerdo Era muy chico Sí, ganó en primera vuelta Me decía el boludo Me decía el boludo Me decía el boludo Me decía el boludo ¿Vos si yo votaba? ¿Hijo de puta? Déjame Era muy chico Tenía como Tenía barba Ya Cállate Ay, Dios Bueno, muchachos Van a ingresar al servidor Y se van a mandar este match Es un BO3 Arranca la 1 Dinamo Opa Lo que veníamos hablando Ah El servidor Para quien Panicón Ah, no Panicón ¿Qué? Nah No sé No sé si es Terrucho Terrucho o Standing Pero metieron en Game Club Capaz Sí Espera, espera, espera Mandaron un Poca Martín Poca Martín ¿Qué pasó acá? No, mira Red Sigue, sigue, sigue No, no, no Necesito la de esto La podemos Javi está En Buenos Aires Ok Javi está en Buenos Aires Por eso Dinamo va a jugar Como Standing Me gusta el reemplazo Te digo Igual Es un Pero Efe ya estaba tirando No, yo pregunté Nada más Yo pregunté Me gusta el reemplazo Buen player Dinamo Tampoco Pero la última vez que fui a jugar a DM No me encargías todo el equipo de Coliseo Javi Me acuerdo Javi Javi Y contra el equipo de C Mató como... 40 en dos mapas Y contra el equipo de C Perdón El knife ya está en vivo Ya vale el knife No sé si contra los monos o contra quién era, pero... Monos de equipo, sí. Mato como 80 en dos mapas. ¿Literalmente te acordás? Perdía, 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 perdía a todos. Pero una vuelta que literalmente en un día mato 80 en dos mapas, boludo. Sí, sí, sí. Una bestialidad. Ay, bueno, muchachos. Nada, nada de Fraun. Ajá. Ajá, aquí estaba comiendo. Estaba tomando café. Enfraganti. Uy, qué rico. ¿Dónde hiciste un café vos, Efe? Dormí. Estaba pasando música, ¿viste? Haciendo de DJ ahí. Te recordó, ¿vale? No puedo creer que en un torneo de AIM, Scream haya quedado afuera en zona de grupo. Diste, tanto, tanto. Pasa que Scream es bueno en los matchmaking, parece que no me va a pasar enfriar el pecho. Pero fuera de joda, ¿eh? Porque en los torneos Grand tampoco sale y pone una como lo Grand jugando matchmaking. El chabón es una bestia, pero... ¿Cuándo viste un Scream versus, no sé, Fanatic? Que le salga y le ponga una J-Dolly a los maestres, ¿eh? Y no, él mata. Pero pasa que pega muchas mentiras, pero contra gente. Pero... Lo bueno que tiene él es que es muy bonito. Hermoso. Claro, esa es la ventaja. Así que no importa. La gente todavía no se enteró que Breikan no está más. Son los ex Breikan con unos cambios. Y ahora... Con un solo cambio. Más reciente es que... Comeré a Red está en Buenos Aires y juega a Dinamo por él. Tommy por Cuquijas. El cambio oposta. Claro, exactamente. Cambiemos. Ronda número uno. Tenemos que dar la faca y se la acabo de robar a Clover. Porque tenemos aquí... Estaba pellizcando a Tommy K en manos de Klaus. Ryzen ese que lo había tocado en primer lugar. Ryzen se va a posicionar un poquito más atrás. Y van a buscar el de Conector, el de Liga, que era Giga, que hacía el uno por uno. Se complicaba un poquito. Dinamo caí en manos de Link. Y acá tenemos a Nikon súper encerrado que lograba sacar dos kills. Pero enseguida Klaus se lleva la segunda para él. Y la ronda de la faca fuera a React. ¿Por qué hago esto? Para dejarla a Clover la primera ronda. Exactamente. Estuvo re buena. A ver, ahí te falta todavía tu licenciatura en Naive. Pero bueno. Hice lo que pude. Sí, sí, sí. Así que te recomiendo, antes de robarme otra ronda de Naive, que termines la carrera ahí. Bueno, dale, dale. Voy a seguir estudiando. Voy a seguir esforzándome. Está. Perfecto, perfecto. La semana tenés un parcial. Sí. Un parcial de Karambits. Se viene nomás a ver la gente de React, que obviamente elige el lado CT. Y vamos a ver... Bajamos un bayo, por lo menos bajo un tono. Porque acá ya son las... Bueno. La una de la mañana. Y bueno. La gente duerme. Así que bajamos un tono más. Seguimos viviendo el match. Seguimos viviéndolo nomás. Pero... Un poquito más tranquilos. Acá piden el Chaque. El Chaque... ¿Es verdad? ¿Por qué el Chaque no es reemplazo de Omega Red? O sea, pasa que capaz que lo pagan mucho Javi. Porque quieren ganar a los muchachos. Ay, ay, ay. Se viene una entrada en B con Delay, muchachos. Esperando a la gente de Incognitos. Va a caer la data de parte de Links. Bastante bien. No juega el retake la gente de Rex. Sino que está aclarando. Mira. Cae una FB que no impacta a nadie. Links que ya la voy a pasar primero. Trata de impactar. No se puede llegar ninguna kill. Se queda totalmente feiada. Y la gente de Incognitos pasa para el side. Donde tiene un triple. Que era Proxur. Que se llevaba una kill. No, perdón. Era Klaus. Y ahí teníamos a Links tratando de infiltrarse en las MOC. Excelente. Tommy descontando. Tommy. Ya empieza Tommy con sus furotos raros de Tech-9. Tres versus cuatro. Pauli. Eh, Dinamo. Perdón. Pauli. Se cierre en el tag. Parece que el equipo es Dinamo. Fireman. Que se asomaba junto con Raizen. Far con una balita. No más a Dinamo. Se asoma. Fireman. Y se perde fuego. Pero con la última bala se lleva la kill. Es un tres versus dos. Ahora dos versus dos. Porque Nicom le pone una balita Proxur. Queda Fireman en siete de vida. Mucha HP para la gente de incógnitos. Se asomar Nicom para molestar. Y la balita que le pone a Raizen. Queda solamente Fireman en siete de vida. No lo deja hacer nada Nicom. Se fue el carajo. Triple kill para él. Y la primera ronda para la gente de incógnitos. Bueno, no sé si Pandi tiene ganas de hablar. De comentar. No, es que hicieron una apertura bastante agresiva por parte de los terroristas. Y los de CT se dieron el tiempo de reventar. Creo que les escucharon. Pero aún así le ganaron un romp. Y listo. Dos puntos clave de la primera ronda. El que estaba desde Arkon no impactó en nadie de casualidad. Cayó muy tarde la smoke. Y muy mal la primera flash. O sea. Pese a esas cosas en contra pasaron igual. Hicieron uno por uno con el que estaba desde Potti. Y el que estaba en el side de Triple no se pudo llevar a ninguno. Y después Links, no sé. Sintió la responsabilidad de que como no le pegó a nadie. Mandarse solo a pileta. Y ahí estuvo el error para mí. El error ya más grave digamos. Por lo cual React está 0 a 1. Ahora tenemos a Tommy. Garrafal. En esta ronda. En la ronda número 2 tenemos a Tommy. Que viene mirando hacia el side. Se extraña a Field. Porque las imitaciones de Field salían muy bien. Sí. Field volvieron. Te pegamos más. A ver. Se estaba tiroteando con la gente que salía de camionetas. Se le vuelven a mostrar. Tommy todavía no puede impactar. Y sigue sin poder impactar. Me hace acordar de mí. Huerta con el que está en jungla. No sé si van a revisar ese lugar. Tuttegen. Se flasheó un poquito. Nadie mira para jungla. Acá tenemos a Raizen que tiene todos serviditos. Se lleva uno. Se lleva dos. Perfecto. Raizen también asistía. La kill del player Fireman. No cantaron de jungla todavía. Todavía no se dan cuenta. Ahí está. Y Linda Detto. Linda Detto. Lo deja Tuttegen en 24. Raizen se esconde en la puerta esperando el backup. Sabe que está solo con Klaus. Klaus. Lo rompía todo. Giga lo dejaba en 14. Giga que trata de llevarse a uno. Se le sumaba el de la puerta a Raizen. Tiene que picarle ese cuarto y salir de ahí. La gente. Exbrecan si pueden. Los incógnitos. Giga queda uno versus uno en 14 de HP. Dos kills para Raizen. No sabe si se fue de posición o no. No le queda otra que plantar. Va a plantar de una. Giga no amaga. Planta la C4 Raizen. Tiene toda la ventaja. Y sí. Y sí. Y lo que te decía. Nadie revisaba jungla ahí Pandi. No. Nadie revisó jungla. Destacar que Raizen tenía dos balas ahora recién. No. Es verdad. Y no quiero hablar de él porque él es mi novio. Oh. Por eso te iba a decir. Por eso te iba a decir. Corazoncito Leila. Soy yo Leila. Hice todo perfecto. Pero díganme panda. Yo me creo panda. Che, che. Acaban de bajar 700 viewers que teníamos. No. ¿Va, reviste? Con todo acá. Vead acá. Hay que ir. Con dos balas y Giga tampoco recargó. Giga tenía ocho balas. No se puede recargar. Está con la vela ahí. Igual voy a ser un poco imparcial en este sentido porque obviamente voy a apoyar a a Reak. Pero... Yéndolo más fríamente de que gane el mejor. Realmente. Eso es lo que hacemos nosotros hace rato yo. Bueno, desde los matches de Argentina y Chile. Sí. Así de sinceros somos Se viene nomás la ronda número 3 Muchachos Dinamo asomando nomás con la Tech 9 Y tenés razón, hace mucho no lo vemos a Phil Va, desde la GTL No sé, desapareció Fumando Paco No sé cómo lo fuma el Paco El paquero Qué malo, pobre Phil, es un capo Tenemos a Tommy con la CZ Y es un forzado de parte de incógnitos Creo que la gente de Reak esto no se lo espera Justamente podría ser el factor sorpresa Es el factor sorpresa Vamos a ver si lo saben aprovechar Tommy de vuelta sigue nomás clavando Mira con la CZ revisando Potti Sus compañeros Andando por medio Fireman, me lo conformo con Foreman ¿Te acuerdas de Foreman? ¿Cómo se llama? El de Doctor House No, no, Foreman de un equipo de Brasil Hace un día Creo que los de Imperium Ah, Imperium Ah, Imperium Imperium, ahí está Y bueno, tenemos a Lynx con la M4 desde el 6 Sechaba el primero Cantaba el Bui También salía Proxur Que se echaba dos kills Guarda con Giga Y con Nikon Pero sigue atento a Proxur El screen chileno Para dejar estos 3 vs 2 Tira el flauto O trabaja más de Proxur Triple kill para él Y queda solamente Nikon 1 vs 2 A ver qué puede hacer Nikon Tiene el C4 dropeado Se le muestra el primero Le huele a la cabeza Era Fireman Y no rendió el forzado Pandi Eh, no No estaba pendiente Chiquillo Perdón Bueno Proxur el screen chileno En internet Porque me dijeron Que LAN Tiene que llevar un par de matafuegos Es como también cuando Martín empieza a parchar a un equipo rival Y lo tenemos como el agente especial 007 Uuuuh Se la devuelta No te metas con el equipo de Metal Que Metal responde Y Patti también Pará, pará, pará Acá tenés el equipo de Metal contra el ex equipo de Martín Claro Uuuuh Acá hay una pica Uuuuh Meleano suelo Hubo esa Eto La Eto de Ryzen Que dejaba en coma A Tutején También hacía muchísimo daño En y con La gente de Incognito Que estaba ahí Desde el principal Linda de las picanteadas Aquí con los Con el ex coach Que no sé Se mete a guardar Porque sí Para buscar guardar Para buscar mugre No más Estaba borracho Martín Sí, sí, sí O sea Bueno Ronda número Ronda número 4 Va pasando el tiempo La gente de Incognito Que en principal Recibió mucho daño Está preparándose Para salir por puerta Ryzen se lleva uno Se lleva el segundo Tenemos a Farmer Que también hacía su trabajo Klaus y Proxur Ayudan a los compañeros De repente eran 4 En el site de Aja Bueno Leyeron muy bien el juego Los chicos de React Exactamente Hicieron el backup rápido Y nada Era una ronda de Aparte de Incognitos Chicos Están preguntando ¿Quién es? Es Pandita Es una panda Que vive en la jungla Que come bambú Y juega para Strong Ladies Exactamente Necesita más información Su primer nombre es Pan Y apellido Ida Pan Ida Pan Pan No necesitan más información Esa y tengo novio Más el pie Está guiando el nombre De la mina Por las dudas Es tipo Eh loco Acá marcamos terreno Se viene nomás el rush Vamos a calmar De parte de la gente De Rea Que se tenía que colaborar Porque había mucha presencia De Incognitos Fireman Trata de shutear Ahí Le huele la cabeza A Tuttegen Que justo Justo abría la puerta Mala suerte para él A piquear el C4 A Tommy A ver cómo anda Tommy De kills Una Uncomplicated Fireman Que Lo sentaba finalmente Justo a Tommy Que estábamos hablando Hablando de Roma Sale también Raisen Y qué es lo que hago Que le pone a Dynamo Dejando esto 5 vs 2 Nikom Que se da vuelta Metía el flick ¿Por qué Nikom Taggea así? Me traba la cabeza 2 vs 4 Giga queda En 33 de vida A tratar de Asomar Nomás Pero se encontraba Con el Se me mandó la muerte Se me mandó a morir Ahí En la full auto De Klaus Detrás del SG Y bueno Nick Nick Knock Out Queda solo Versus 4 Descontar al primero En 4 de vida 36 segundos Va a ir a guardar Básicamente Knockout Y bueno Links le dice Knockout Y ya está Voy a traer uno Ay chicos Es de Chile Cómo están ahí En el chat Con panditas Panditas se reveló Que tenés novio Y se pusieron todos locos Se ofendieron Soy peruana Realmente Me como las No mejor No digo no 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 olemosle palomas acá ¿Qué? Iba a decir algo ofensivo Pero no 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 ¿Qué dije? No sé No sé No sé Déjalo ahí Ronda número 6 Chicos Van a caer con palomas Bambú Bambú Come bambú Porque es panda Ronda número 6 Tenemos a la gente De incógnitos Perdiendo 4 a 1 Frente a Reak O a Reak ganando Como lo quieran decir Se dieron la entrada El site de B Se asomaba el de checkers Muy solo Tiene que quedarse bajo el ducto Está complicado Links Tira una flash Tira una escena diaria La hace bien para salir Y se escapa con lo justo Nicom recibía un poquito de daño De ese fuego Y se ubicaba en gotera Igualmente se quedaba mostrado No es que se iba a un lugar más seguro Incógnito Como fueron rejecutados Del site de B Se asomaba en ese principal Ay 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 Fireman Y consigue contarlo Dinamos Es que asimara Si quiere escapar con lo justo Aprovecha el humo Para hacerlo Quedaba en 11 de HP Y Raizen Finalmente descontaba a Nicom Que se mostraba por principal Muy desorganizado Del entrador en incógnitos Que bueno Van a perder la ronda Farman descuenta a Giga Y esto se pone Chicos 5 a 1 Le gusta Algo me hace pensar Que te viste la serie De Sword Art Online Junto a Raizen ¿Te gustó la serie? No No veo serie Lo único que veo es Doctor House Por eso me acordaba de Foreman Y bueno Tenemos la ronda número 7 Ahora muchachos Vamos a ver si viene la de esto De parte de Prox Uuuuuh Me dejaba Un 47 de vida Dinamo Tocaba bastante Pero sigue en pie Nomás con ese Arctic Que raro Dinamo con AP Pero bueno No hay otro que lo pueda picar Si no está Si no está Omega Creo por el momento Omega ¿No es el Arctic De incógnitos? ¿No me equivoco? Va Se sacaba ese Pero es muy versátil Omega igual Pero No sabría decirle ahora Quien justamente es el Arctic De ese equipo Se queda muy muy en coma Dinamo Después de tantas De incógnitos Mi querido Efe Cae la monotón Nos vamos para Pasillo A media red Un poquito nomás A Lynx No entendía nada Efe Raizen Desde lo que sería Tóxico Esperando que se sume alguno Clavos que va a detonar Guarda con esa Deto No, no necesitan a Nikon Que también aprovechaba Yutea un poquito Proxure ya se reposiciona Desde el side Y a empezar a yutear En 3, 2, 1 No, se llegaba a Tutegen Que salía solo Pobrecito Pasó lo que el chavo El 8 Sale haciendo prefire Básicamente Tommy A Raizen Proxure descontada A Dinamo Y eso es un 4 Versus 3 Tira al full auto Y llega Efe Veado Una vez contada Nomás a Proxure Empiezan a pasar Al side de A Caen un par de Contralatas de rack Caía una sola Que no sé dónde queda Y ahí está la monotón Llega a plantar tranquilo Yiga Sin necesidad de moverse Por la molotov Caía otra que explotaba En el aire Básicamente Y sigue tomando Yiga Se lleva el segundo Pero no caía con Klaus Que se lleva Doble kill No Junto con Links 1 vs 2 A Tommy ya le pincharon S4 Va a defusear de una ¿Por qué no le cantó? Que le estaba rodeando Pero bueno 1 vs 1 A Tommy se le cantaban Desde arriba ¿No lo escuchó? Sin ningún problema Link Sí, sí Lo escuchó Pero lo tenés arriba No podés hacer mucho Va a defusear Se va a llegar a la ronda Número 6 Para la gente de React Bueno Pandi Tenemos a un React De manera agresiva Jugando A los retakes No les está saliendo bien Las entradas A los chicos De De incógnito Pero recién eran 3 vs 3 Y de hecho Yiga mató a un Y cantó la jugada Fue un poco azaroso Y fue un poquito A ver Mal en la posición De Nicom Que se quedó mostrado En puerta Porque lo comieron De dos lugares distintos Si vos en puerta Estabas adentro Podías matar El que te iba Por pasarela Y no No quedar tan expuesto Con el de Sight Y en una posición Incómoda Era o puerta O en principal Me parece que ahí Un poquito de De mejor parado De la gente de incógnito Podría haber defendido El Sight Ahora rompen Hacia medio Y quedan solamente Klaus con Ryzen Klaus que estaba En el Sight de B Ryzen que va Está en el Sight de A Y se quedan Uno en cada punta Del mapa Para tratar de evitar La entrada De cuatro jugadores Es difícil Es difícil Pero bueno Cuatro jugadores Que van a ir lentamente Hacia principal Están todos juntitos Los de incógnito Recién en B Fue una masacre Fueron Es azaroso Cuando ruchas De esa manera Te puede salir muy bien Te puede salir muy mal De Dutejense Llevó dos Giga también Pudo descontar uno Y bueno A ver Del seis a uno De Rea Tenemos incógnito Que trata de sacar La ventaja Se volvió a mostrar Ryzen Estaba obligado A hacer el repick Para mi gusto Porque si no Eran demasiados Para que pueda Cubrir todos los flancos Desde el Sight Ahora tenemos a Giga Que necesita un doble artículo Para seguir jugando En la ATT Pero bueno Clavos va a tratar De guardar El AP Es verdad Bueno Les sirvió el tema De entrar al P Y justamente Tuvieron la suerte De que había Un solo jugador De parte de Rea En el Sight De A Que pudo hacer El 1x1 Pero después Lo comieron Sin problemas Estoy revisando Tutejense Y esto se pone 6 a 2 A favor De la gente De Rea Sobre Incógnito Gaming Water Spectadores Estaba chumiendo Yo también Ahí Estaba viendo Que Metal Estaba jugando Un coach Para la gente De Rea Es obvio Que pusieron En su página Si Estaban Estabamos Piqueando Un coach Bueno Delante Estuvo Pero lamentablemente Por tema Que mañana Tiene exámenes En la universidad No se pudo Estrenar Aquí en Beira Serena Pero actualmente Estamos trabajando Con Volkomen Conocido Castro De CC Acá en Chile Bueno También ha participado Acá en Argentina En algunas cosillas Pequeñas Y es también Que me acompaña En Rebo6 Y Y Al Actualmente Está haciendo El tryout De coach Para el equipo Está bien Perfecto Así que bueno Seguimos nomás 9 de 30 La ronda Y Vemos a la gente De Nicóntitos Bajar un cambio Jugar mucho más tranquilo Va la monotopa Debajo de tela No hay nadie por ahí Tutegén va a opiar A su compañero Para roja La ronda Está Hiper Tranquila Nadie se está mostrando Nadie quiere regalar Ni un pixel Desde Deucto Ya hay un jugador De parte de React La entrada Parece que va a ser En medio Tutegén Está preparando La SG Para Nexo Pero De nuevo No sé Cuál va a ser La intención De Incógnitos Que S4 Está yendo Para principal La salida Parece que va a ser En medio Para sacar un poco La tensión De React De ese site No van a entrar Todavía Van a preparar Un par de latas Nada Muy preparado Básicamente A tirar Una que otra SG Para tapar CT Y a correr Parece que es eso Van a revisar Primero que todo Jungla Cae la popflash Empiezan a pasar De esto para triple También Ahí tenemos El trote De parte De Raiz Sin parar a descontar A Tommy Tuttegen Que se ve Incendiado No me tiene que Por otro lado Tremendo Llega Doble kill También se da Tuttegen Y como sorprendía Llega Al estilo Estibuy 2K Subiéndose arriba Del container Del site Sin embargo Estocan un 1 Orsus 2 Queda solamente Tuttegen Que se llega Primero Le quedan 10 segundos Si tiene que plantar O plantar El que está Para el backup Para el retake Es Klaus Que ya está totalmente Avivado De que está En el site Sin embargo Tuttegen Se escapa Así que puede Reponer La calecita Muchachos 1 vs 1 Tuttegen En 25 de vida Va rodeando Para el izquierdo Se tendría que mostrar Demasiado Si no había escuchado El defius todavía Klaus fue paciente Definió Y puso esto 7 a 2 Estuvo muy bien La definición de Klaus Le sigue faltando 5 para el peso No está mal Han mejorado Las entradas Revisan Un poquito más Los lugares Que igual Te digo Recién fue un peligro Porque si alguien Estaba plantado En el elevador Haciendo ojito Se hacía una fiesta Los chicos De incógnitos Quedaron como ¿Cómo decir? Como Curados del espanto De que haya alguien En jungla Salen mirando siempre Ahí Reag debería aprovechar De eso Si es que lo llegaron A ver Igualmente Estuvo bien Las bajas Que lograron hacer Desde el site Tupeándose Los 1x1 Y la definición Perfecta de Klaus Ronda Número 10 Reag está ganando 7 a 2 Y tenemos un Ecoteco Van corriendo Para el site Ya con ese Spray Proxure Descuenta 1 Absolutamente blanco Va Sal 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 Se lleva El segundo Finalmente Klaus Y Raizen También Las ciencias Su bajas Quedaba solamente Dinamo Pero Fireman Estaba firme Desde el triple Y no se había movido Un centímetro Sonideaba A Dinamo Que trataba de correr Hacia el site Y esto se pone 8 a 2 Me tocó La ronda más rápida Pandita ¿Cómo lo estás viendo? Por lo que vi recién Los chicos de Reag Se la jugaron por medio Reventando medio Pensando que el Eco Iba a ser por allí Si hubiera jugado Un poco más rápido Este team de terror A la entrada del A Hubiera sido un poco Más factible Y plantar la C4 Que es el principal objetivo De los Echos Pero no es fácil Exactamente Se viene de vuelta La letra para medio Y Tommy tratando de shutear Para lo que sería Cables Pero no impactaba Y la gente Incognito Parece que va a ser Una entrada agresiva Al site de B Nos está esperando Link Es el primero Va a tratar de hacer El repigno Que hay una SG Justamente que lo favorecía Va a ser Tommy Por checkers Va con la SG Para CT Y ver a Links En B Con AP Me se acorda La T de S Tira la F Para adultos No sé Estaba por asomar Nomás el fútbol De parte de React Detona Tira todo su arsenal Molotov Todos los chiches Caen ahí Para checkers Y obligan a gente Incognito A ver Firemandés Contaba a Nikon Que estaba volviendo Un poco distraído Otra Molotov Más Ah le gana Del choque Nomás Dinamo Finalmente Le gana Sí, sí, sí Le costó Bastante 88 de vida Ahora lo queda Solamente en 12 Y bueno 3 vs 4 Pero Toda la utilización Que le dieron A las granadas Más la gente de React Creo que Básicamente le ganaron Ronda Haciéndolos correr De un lado para otro De checkers Para la previa Y bueno Básicamente así Concieron las dos Las dos primeras kills Junto con Links Que descontaba con el AP Tomy yendo para medio Dínamo se quedaba Glavando Mira en metal Y el que se dropeaba Ahí desde tela Era Tutegen Para pasar Caminando Medio Y qué mala idea Pasar caminando Igual Link se dio Toda vuelta al mapa Estaba en B Terminó en la otra punta Bien bien en la esquinita Al borde De terminar caché Y descontaba fácilmente A el que se asomaba Caminando Ahora queda Tomy Y Dínamo para guardar Igual a Tomy No sé si lo van a dejar No revisa Lo va a dejar pasar Tira un full auto Lo descuenta Dos segundos uno Spiderman descontaba A Dínamo Y ya está cantado Tomy Que gana otro choque más Y va a lograr Conseguir arreglar el AP Y casi casi Llegarse a Links Perdón El AK Exactamente Casi se llevaba uno más Me quedé pensando En lo de Links Muy buen auper Que ahora lo suelta Ah no Lo suelta no ¿Qué lo va a soltar? ¿Qué va? Como la suelta ¿Qué va a eso? ¿Qué va a eso? No vi que golpearon un arma Y me confundí Este Links Un gran rendimiento No me puedo olvidar De esos cruces con Otto En la TLBC Fue terrible Ronda número 12 Chicos React ganando 9 a 2 Farman que toma Principal No está solo Opa Le rompe todo Tutején Que se sumaba Justamente bastante solo Si Teníamos a Y kill La kill de Proxor ¿Qué le ponía A Tommy? Una bolita perdida Prácticamente Nicom Que volvía de principal Con los ojos dañados Tapándoselos Y quedaba en 23 Raizen Que va a tomar por principal Chaka tiene la ventaja La habilitación Absolutamente gran Codinamo Se le planta también A Nicom Que estaba muy en coma Igualmente le ponía Headshot Raizen Con 2 kills Deja a Giga Solito en la ronda Para tratar de ir Contra los 5 O para ver ¿Qué vas a hacer Giga? Va sumándose por principal Revisa a la derecha Descuenta Fireman Piqué a la K Ah ¿Tenía la K? ¿Ya la tenía? ¿Dónde la piqué? Ya la tenía No se había guardado Había guardado Sí Pero lo mató con Glavlock Al primero No, no, no Porque piquéó La cara de Tommy Que murió Que había guardado En la ronda anterior Eso No había visto Dónde había sacado De la cara Digo ¿Qué? ¿Ya la tenía? Es el sueño Chicos No sé ustedes Como están Pero Vamos Ánimo F Comete un chocolate Yo estoy destruido Metal Querías mod Tomá No tengo ni pampa Como yo Bueno En la ronda Número 13 Tuttegen subiendo Rápidamente Para tela Mientras que hay mucha presencia De parte de Reag En medio Triple presencia Y guarda Con esos vetos Se ha sumado Fireman Tiró un full auto Tommy Doble kill Tremendo Con la galil Muchachos Ni más ni menos Se lleva Dos muertes Del equipo de Reag Dejándolo En 18 de vida Y Dynamo Que da en 16 Ryzen Que se queda Desde Cochina Ahí Desde triple Cubriendo El side De él El solo Ahí venía Su compañero Desde Toyota Para soportearlo Y el de B Se me hace Que está muy solo Y aislado Fijate que el backup Para B De parte de Reag Es lentísimo Van a tardar Bastante En este caso Lynx Que es el Auper Que sigue Ese es Claro Ese es el tema Porque Lynx Sigue tomando Para principal O sea Ahora tiene que Rotar o Ryzen O Lynx Porque por lo menos Para medio Para tener un backup Rápido Porque ahora Klaus Si le dijeron A pasar ahora Va a ser un problema Igual la monotox Estuvo perfecta Y ahí está Empieza a rotar Un jugador de Reag Para el side B 4 vs 3 Tommy Que ya es para romper El vidrio Para hacer la entrada Con Atas Lynx Muy bien posicionado Justo para Tratar de descontar Estuvo bien La sacada de información Que hicieron ahí En principal Cae Se rompen los vidrios Caen todas las latas Necesarias Tienen que esperar Que explote Cae monotox También para Lo que sería Potti Y Lynx Que casi se estaba oliendo Nicom Que estaba haciendo El laburo de Meca De Lurker En el side Y va a encontrar Finalmente A Ryzen Esto es un 1 vs 4 Lynx Se llega al primero Era Giga Que no sé por qué Se mandaba encima De la caja Está cantado Lynx Nicom Va a volver A rodear el producto Lo va a hacer segura No se quiere arriesgar Y sus compañeros Que la admira Tanto Tommy Como Dinamo Que quedan haciendo Un fuego cruzado Dinamo 16 de AHP Tommy también tocado Y bueno Y bueno Ahora teníamos Tremendo Lo que le pone Nicom A Lynx Para poner esto 10 3 a 3 Pandita ¿Qué estás pensando? ¿Cómo lo estás viendo? Sabemos que Hay un sentimiento Especial aquí Que se mezcla Entre la objetividad La objetividad Y los corazones De pandas Pero bueno ¿Cómo lo ves? Me veo bien Entretenido También tengo sueño ¿Qué es el sueño? Yo sé ¿Qué es dormir? ¿Qué es dormir? Eso acá Ese concepto No existe Linda de Totela Para molestar a Tuttegen Ryzen Con esta Desert Fíjate El forzado No es tan Con un medio Tan completo Hay dos Players Como es Ryzen Y Fireman Que no tienen arma primaria A ver Va a salir el tiro De Dinamo En medio Le ganaba Proxur Que tenía ganas Demostrarse No le resultaba bien A ver que pueden hacer Dinamo Que sigue ganando Bien en medio Klaus Que trata de lanzarme Para bueno Justamente balancear La ronda Y Giga Estaba no sé qué Haciendo Porque ni siquiera Disparaba ¿Qué está? Con el silenciador Sinceramente no lo sé Se viene la entrada Desde medio Hace el site De A Está nopeado Ahí en el site De A Se soba Primero Ryzen Y la bala sobre Tutte ¿Qué le pone a Tommy También? Defiende con la Deco Para que quiera Es arma primaria Si tengo Mi Desert Klaus Con ese sprite Se lleva la vida De Nikon Dinamo Está siendo rodeado Finalmente es Fireman El que de lejos Le dice Hasta acá llegaste Ronda número 15 Clover Se viene el cambio De lado Exactamente Vamos a ver Que ocurre Tenemos un eco De parte De la gente Incógnito Obviamente Forzado Porque es la última Y si Es la una y media Ya Pero bueno Te viene Nada más Si querés Hacerte un café Y después No turnamos O no sé Como quieras vos Si recargamos Tiene las 10 toneladas Metal no puede Ya te cubro por un rato Ve por un cajón Te quiero Si Te cubro Chao Bueno Yo continuo Yo decía No tenía problema Para seguir Casiando No Ya Hago yo La última Y ya salimos Nomás Tenemos las primeras Dos kills De parte De Tommy Y Nikon Es un 3 vs 4 Rising hacia la kill En medio Desjuntando a Giga Se va a plantar S4 Tommy se había encargado De poner el código Para Dar los 40 segundos De tiempo Para que Plante S4 Tenemos a Tommy Revisando Nexo Quería poner Una balita Pero no fue posible En medio Sino que le seguían tomando Se metía para puerta Ya lo cantaron Es más Cerraba la puerta Para asegurar Que esté ahí Rising va pasando Que está en 16 de vida Cae la Fabio Que lo deja totalmente blanco Tommy amaga A abrir la puerta Abría en realidad Pero no se mostraba Klaus que ganaba Chucky Tommy le ganaba a Rising Es un 2 vs 3 S4 totalmente Se esquiada Cae la mano a Tommy Van a defusear de una Se tiran a defusear Tienen que ir a comerlo Pero perfecta Baja de Nikon También se tiran a defusear De una Proxer Pero Están atentos Los chicos de Incognit De este lado 11 a 4 Están hablando en el chat En 2018 Los BRC se van a jugar en USA Y chau En realidad Para mí Si siguen leveleando Brasil Van a dejar de exportar equipos a USA Y van a Empezar a dejarlos acá Como Manteniendo el level acá Para mí A lo que yo me refería Es que Brasil Está haciendo una inversión De un cable coaxil De 32 filamentos Como tienen en Europa Y eso va a hacer Que las conexiones De Sao Paulo Hasta Miami New Jersey Toda la zona este De Estados Unidos Van a tener entre 40 y 60 de ping A la miércoles Pero de igual forma Tienen su servidor Que tienen 20 O sea Para los equipos Que juegan en torneos Van a poder jugar Torneos en Estados Unidos Eso va a estar bueno Van a vivir jugando Torneos en Estados Unidos Ronda número 1 De pistolas En la segunda mitad Mientras tanto Fireman logra entrar Contra Tudengen Matando directamente En el side de la Estos tienen Pinta de fake Debido a que Tommy Ya está posicionado En el lado del side de la Mientras que Giga Lo vía por gotera En estos momentos Va a tener que retomar Un poco Porque ya tiene el lado Totalmente despejado Así que es momento De llamar Tommy mientras tanto Logra lanzar algunas balas Del lado del side de la Y lo han solamente Uno de fireman Así que está ardiendo Porque la van a lanzar Una HE Y eso lo va a catapultar Le pega esa smoke Directamente en la espalda Y parece como si fuera Un piedrazo Pero aquí el dinamo Va pasando Por el lado de camioneta Blanca Se toma Metallica Y Giga en estos momentos Se encuentra contra dos jugadores Logra matar a Links En estos momentos Mientras rápidamente Va a tener que pasar Y va a sacar Va a sacar Va a sacar El segundo kill Va por la tercera En estos momentos Asegurando todo lo que tiene Contra React La hace cuadra asegurada Y Klaus Espantado Corriendo por su vida Escondiéndose Porque ya sabe Que tiene que Al menos Sacar una kill Una baja Respecto a esta ronda Mientras tanto Se logra encontrar a Giga Venga a sus compañeros Se transforma En el gran protagonista Saca la doble frag Pica la C4 En estos momentos Que era la tercera Pero no Rodeada totalmente 1-0 Segundo mitad 11-5 Para los chicos De Incognitas Gaming O Equipo místico O X-Breakant O eso Bien, está bien Y Martín ¿Para cuándo Ese cable Para Argentina Compartan para acá Con los corruptos Que son nuestro gobierno Lo que sea El mejor negocio Aguante la crítica No, hay que intentar Que el cable La piolita Que nos tira Desde Las Tolinas Hasta Sao Pablo Que no se corte Ese es Ese es Ese es El primer objetivo Bueno Pero todo va a llegar Todo llega Me he hecho Pero no más La ronda Número 17 Tommy Mirando lo que es El Aducto Al mismo tiempo Pre E.B. Ahora su compañero Se ocupa de Aductos Igual sigue desconfiado A Tommy Como que dice Mi compañero No sé si me mira tan bien Y con Mirando a media Con la MP7 Ya se cantaba Algunos jugadores Sacaba un poco De información Tommy No para de mirar Aductos Como a ser su compañero En realidad Giga sale Si llega a dos Tremendo Y sale el tercero Aducto Que también Se le va a llevar Triple kill Y cuatro kill Para Giga Con la P90 Parece BR ya Y ahora queda Solamente Klaus Versus 5 Muchachos Va a salir con la TNP El primero Lo están robiendo Toda la patota La patrulla Incógnitos Para llevarse El ace De Giga Con P90 Si Un ace De la patrulla roja Que saca El equipo Junto a Giga P90 style Pro 90 style Sacó Todo eso Brazuca Que tienen Dentro de uno Al momento De sacar una P90 Bien jugado Al momento De entrar Defender Entrar desde el site Dar la primera baja En este caso De este S punto Así que Veamos Cual va a ser La idea De esta tercera Ronda de pistolas Mientras que Dynamo Dynamo Va aproximándose Del lado Del lobby Verás que TG Tiene ya El punto Cubierto De este triple Hacia el punto Del lobby También Tomy Lanza Pop Flash Directamente Y logra sacar La primera baja Por parte De Fireman Mientras Que Lanza Un adeto Se va a encontrar Con el segundo En este momento Parte de Inx Segunda Que saca Bien jugado Por parte de Tommy Va a tener que Empezar a retroceder Dynamo Mientras tanto Se toma Lobby Tiene alguien Ya divisado A la vista Rápidamente Y gigabyte Giga 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 Se va a subir Asistiendo también A su compañero Que casi lo matan En la abertura De la puerta azul Y es el 3 a 0 Ya esta segunda mitad Y primera pausa táctica De este mago Exactamente Una pausa táctica Pero que sea cortita De parte de React Para aclarar Un par de cositas Ya que han Perdido Bueno Las primeras tres rondas Básicamente La pistola Y los dos antiegos Que no es nada Para preocuparse Pero Para aclarar Justamente Los tantos En la ronda Bui Hola Pepe Hola Pandy Hola Metal Hola Fuck Hola ¿Por qué? Hola Quiero decir un chiste Pero mejor no Tico Funky Efi Metal Pandy Pandy Chloe ¿No estás listo Patata Natat? Jiji ¿Qué no lo sé? Sí, capital Estamos listos No los escucho Sí, capital Estamos listos Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y aquí contigo nos sirve la lápia Sucundum Sucundum Aguante el pincel Que lindo que es estar en Mar del Plata Con el Pargata Es una hipotermia de noche en la playa, boludo Quiero hacer un A ver, escuchen mi tacita Un enganchado Un enganchado de canciones viejas En el Pargata Soy feliz Efe, tenés Once rondas para relatar Dale, buenísimo Ronda número 19 Tenemos a Raksuta Gen Que va tirando de esa flash Para molestar en tela Por lo menos a la gente Que se ha intentado Bopear la deto de Giga Para la previa DB Impacta un poquito En Lynx Lo dejan en 87 Lynx sin embargo Sigue avanzando por ahí Lindas Dobles detos a tela Fijate cómo queda Ryzen Cómo queda Proxur Y acá teníamos a Giga Que sorprendía a Lynx Conseguía entonces La primera kill Para su equipo Lynx Queda con el corpito ahí Giga va a tradear Por esa P90 Por la K Que tenía el player de Chile Se ha emparejado un poco La situación Por lo que venimos viendo Cuatro rondas seguidas Son las que sacan Estos de incógnito Ahora rompe medio Entonces El señor Klaus No podía ni con Uy, se complicaba muchísimo Tommy con ese spray De famos Sin embargo Le podía sacar la vida A Fireman Tenemos a Giga Que viene adelantando por B Quita del camino a Klaus Y a ver Ryzen Que queda solo Contra Cuatro players Solamente En siete De HP Va a romper los ductos Le ve las piernas A Giga Y le hace la pedicura Ahí Tenemos todavía Tres players más En la cuenta de Ryzen Para tratar de salvar la ronda Le pasa a la C4 Por el lado No La piquea Estaba mirando mal el radar yo Piquea la C4 Tiene treinta segundos Va a ir a tratar de ganarla En serio Con siete por ciento De HP Bueno Dotejana está en veinte Tommy está en quince El tema es Dinamo A ver Don Ryzen Que tenés para hacer Siga sumándose Veinte segundos tiene De a poco se va quedando A contrarreloj No hay nadie en camioneta No hay nadie en elevador A ver Ryzen Si revisa la derecha Si revisa la derecha Pero no No le puede ganar el choque Tú Tején Estaba aclarando Mira hacía rato ahí Bueno Siguen descontando Ronda la gente De incógnito Solamente están A tres De diferencia Pandi Se durmió Metal Se durmió Metal También Bueno Chicos La ronda de recién Fue algo muy interesante El chabón seguía hablando Solo Hacía todo Metal Tirola de humo Bien ahí Bueno Ronda Número veinte Tenemos el teco De parte De la gente De React Pero un par Desde acá Es más teco Que teco Y se viene La de todo De Tuttegem Que va a caer Para dejar Links En nada En 21HP Se no enrulla El site De rápido Links entrando ahí Con la baja De Tuttegem Dos por uno Es ir a la gente De React A favor de ellos Nicom trataba De marcar la diferencia Pero está complicado Tienen que esperar El backup De su compañero Que hay muchas latas Justamente Para tapar ese site Y ahora Ya que implantaron Se viene el retake Proxur con AP en manos Podría marcar la diferencia Con la de esto Quedaba muy Pues se prendía fuego Literalmente Proxur con La monotope De Tomit Mirá que cochilo Que estaba Raizen Escondido ahí Uno versus dos Nicom Nuevamente queda solo La balita Que le pone Lo deja Uno versus uno Klaus En 15HP también Nicom se está tomando Todo el tiempo El mundo Tendría que empezar A correr un poquito Sabe que lo tiene en triple Quizás Empieza a meter Los Perifiders Y encuentra la kill Va a tener que ir a defusear Lo que no sé Es si va a llegar Y si queda Llego Te digo para mi Gastaron mal Gastaron mal Buen eco Si fue un buen eco Excelente De React La entrada fue agresiva La incendiaria Cayó un poquito tarde Porque si no El de Puertas Se complicaba mucho El de Puertas Fue el que terminó Matando a Dinamo Que justo Justo lo flashearon Estuvo muy bien La entrada de React Fue muy fuerte Muy rápida Y muy rápida Ahora Los chicos de Incognito Tenían Tenían como para hacer Un retake mejor Digamos No gastaron bien Las latas Que React Lo propuso Fíjate que Era Una fucking Jamaica El site Era todo humo Cuando pudieron plantar Ah teníamos Quien estaba shuteando No sé quién Era que estaba poniendo B con Giga Giga que está Muy infiltrado En el humo Descuenta Raiz Y luego cae Uno por uno Que no sé si le sirve Y bueno Tommy no veía Absolutamente nada Otra vez Una entrada violenta Por parte de React Les da la posibilidad De plantar aquí A ver Ahora sí Si pueden defender Mejor Sigue siendo un 3 Contra 3 A ver Que lugares Descartan Tuttegen Y Dinamo Que tienen Dos incendiarias Ay Les faltaba Les faltaba Yo tiraron todo Ahí en Costa menos una Linda 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 De estos Que estacionaba En la cabeza De Nikon A ver ahora Que pasa con Lynx Que está aprovechando El humo Para posicionarse Ahí Le va a salir a buscar No No realizaba Tuttegen A su izquierda Justamente Lynx Le estaba Metiendo la punta En el oído Le estaba Metiendo En el oído Le limpié Los oídos Dos en nueve Y bueno 12 en nueve Ganando la gente De React Se quería acercar A Incognitos Pero bueno Finalmente Hacen la entrada En B Y le salió Muy bien Acá dicen Laburan F Si labura Dentro de Creo que Cuatro horas Por ahí Cinco Preguntan En el chat Voy a morir Si va a morir Así que Básicamente Eso muchachos Cinco versus cinco Recién arranca la ronda La ronda número Veintidós De treinta Dos a nueve Ganando la gente De React Que recién Con una entrada En B Bastante limpita Se llevaba La ronda No sé Hace cuantas horas No estamos Hace mucho igual Digamos que es tarde Lynx Está esperando Su compañero Para opiarse Hacer el tiro En medio Guarda que en medio Hay un jugador De parte De Incognitos Bien Bien tirado A la izquierda Y después El de Nexo Que tiraba Esa molotov Justamente Para ayudar A su teammate Asomaba Lynx Que se asustaba Y lo shuteo A Tommy Lo shuteo Back para Lynx Lo shuteo Ahí Klos También descontaba Giga En otra parte Del mapa Salía Adivinamos Para hacer El 1x1 Rápidamente Fireman Va a tirar El flote Atrás del ACG Y no lo puede descontar Le tira Con la chancleta Más o menos Al que estaba Escondido Ahí sale Su compañero Para ayudarlo Perfecto Como venía A ayudarlo Ahí Para que Nicom Se lleve La doble kill Excelente Juego de Nexo Atrás del ACG Haciendo bailar Al equipo de React 2 vs 3 De la tanga Y los dos Bueno Eso mismo Si 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 Las dos retaguardias Si bueno Pero creo que Nicom Fue un poquito más Premeditado No fue tanta suerte Porque también El compañero No se le va a ayudar Ahí teníamos A Proxur Descontando a Nicom Y tu TG Está muy aposicionada Para llevarse justamente A Proxur A el último en pie Es Klaus Tanta Klaus A ver si se puede Por lo menos plantar El C4 Va a tener el side Totalmente gratis Así que Va a plantar Escondido Para no arriesgar Por si las dudas Diez segundos Son las que faltan Prutejen ya estaba quedando Junto con Dinamo Dinamo Que va a ir por ducto Klaus sigue Clavando Mira Me puse a pensar algo Ahora se los comento 2 vs 1 Van a ir ambos Por previa No se si sería la idea De caminar tanto ahora Porque no hay mucho tiempo Para el C4 Y le van a mandar Full shift Klaus está bien posicionado Para recibirlo desde previa Van a empezar a correr No más Empiezan a pasar No van a revisar A la izquierda Y lo tenían a Klaus Que sale con la Tech N9 A ganar la ronda Ni siquiera Piqué la P tremendo Lo que pone Klaus Y le dice Juego, juego, juego Real la Navidad 2 bala en la cabeza 3 vs 9 Vuelve A ver Vuelve Omega Vuelve Javi ¿A quién sacaría Incógnitos Para meter a Dinamo Que anda en un muy buen level No, no creo que lo saquen No creo que lo saquen a nadie No creo Pero Dinamo está sin equipo En un lado lo tienen que meter Y meterlo de coach Que se yo O me agarré de coach Este tipo se cansó de jugar Y va y los organiza Que se yo No sé No, yo no sacaría a nadie Digamos, el equipo venía bien Pero es imposible Eso de no saco a nadie Ya, hoy en día No pasa Poner a Dinamo de coach Es como poner a Minimal O lo que está pegando Y bueno A ver Ryzen vas tomando medio Es difícil decir a quién sacar Este... Al can de peor Que se yo En este mapa van a sacar a Dinamo Para poner a Dinamo Claro, no entendía nada Este... No, en este mapa va a... ¿Qué es el 016? Mirá, ahí está Vuelve Omega Red Listo, ya está Por eso te digo Está can a Dinamo Para pan a Dinamo Pobre Roddy No, bueno Acá llega a tratar de tomar No escuchaba Que le pasaban por ducto también Que le hizo jugar Ronda para Rea Que se pone al frente 14 a 9 ¿En serio faltan otros mapas Después de esto? Pueden ser dos más Me estoy moliendo Y pueden ser dos Overtime Encima Escuchame Escuchame Le digo ¿Cuándo querés venir hoy? Sí, qué sé yo Yo aguanto toda la noche Escuchala Mentira, no te deje eso En cualquier momento En cualquier momento Se escuchan Con sonido de panda No te deje eso Te dije que te iba a acompañar Bueno Aquí estoy acompañándote Exactamente En silencio Yo te acompaño en silencio Vos seguí hablando Yo te acompaño Yo tengo lento ¿Dónde que haya gente en el TS? Uy, guarda con chica Que están adelantando Ahí se llega a la primera clip Pero aquí querés ir a echar de arma Muy pronto No sabía Tampoco sabía que tenía Toda la manada De parte de React Y ay, gracias por el spoiler Gracias por el spoiler De ese niño Que even Herman Descontaba Anicom Estuvieron 3 vs 3 Tommy Ahora lo vamos más que nunca Tommy se dio una doble kill Sale Proxur 2 vs 2 Dinamo quería juntar Muy bien Proxur Descontó también ahí Quedaba Dinamo Contra las cuerdas Y Proxur Le volaba la cabeza Con la pedo 50 Se muere con el fuego No sé qué quise hacer Proxur 15-9 Match point Para la gente de Chile Algún día quiero jugar Con esa meseta Para hacer eso Lo cagan Para perdonir el fuego No Para eliminar su incendiaria Para que lo bañen El chabón Tiene la cuenta Siempre en la cuerda floja Espera una semana Para que lo bañe Fue a dos mapas Y ya está Capaz uno Bueno ¿Puede ser esta la última ronda? Sí, va a ser la última Tenemos a la gente de React Tratando de cerrar el mapa Tottenham que adelanta por principal Próximo le va a decir Hasta acá llegaste Tommy que ¿Dónde estaba Tommy? Tommy estaba en el site de B Nikon también ¿Y dónde estaba Dinamo? Dinamo solito en A La entrada ¿Dónde va a ser chicos? Vemos que Nikon va rotando Para cantar la información Veía que Sarman lo estaba esperando Ahí lo dejaba en uno Fireman Esto en cualquier momento se termina Lo van a rodear al pobrecito de De Tommy no De Dinamo Que nunca mira las espaldas Le caen del cielo Y consigue una P Lo agarró No le picó No se dio cuenta que lo tenía Finalmente Farman lo elimina Y Tommy que estaba en B Se va a llevar a uno Si, si, si Se va a llevar a uno No, mirá Lo encontraba Raizen Se termina la ronda Y se termina Este primer mapa Fue gracias al Divino Cielo 16 a 9 para React Todo bien conectado Con incógnito Pero por favor Que no sean tres mapas Por favor Me va a putear Siga, pero Siga, de onda Son las 2 de la mañana A Shiga Dale Los queremos mucho a todos A Shiga A Dino A Tommy A Tutejen Que me estoy olvido Y a Nikon Como no me quiero a Nikon Pero Si Son las 2 de la mañana A la lower todavía No vamos a morir Te digo que Mirá Hay algo chistoso acá Voy a contarle ¿De quién fue el pick? Este pick Es De ellos De Incognitas A ver Deja Si aquí tengo el De React Caché de React Sí Caché de React El pick En este caso El de Dastos Fue de ahora De Mystical Y el último Dastos La sobra Lo que quiero Los restos De la comida No Hay un dato frica Resulta Que No tenemos que Despertar A la abuela De Klaus Debido a que Si lo hace Va a bajar El interruptor De la electricidad De la casa Y Gigi Martió Le pega con la biblia Le pega con la biblia También ¿Expuesta a eso? Es verdad 100% Real Real No fake La abuela De Link Mediafire En este caso La abuela De Klaus Si se Anda 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 A jugar No Es que no me sale No me sale ahora Porque estoy jugando Mucho chocolate Pero Compecito Che Si Ok Habla despacito Deja de dormir Hijo de Dale Compecito Che Dale No 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 Pero es la abuela Es la abuela Es la abuela No metamos aquí A Johnny De lejos Valentina Compecito Che Dale Compecito Hey Johnny No No Y cayó la otra Se empezó a reír Tenía lag Tenía lag O sea Si tengo lag mental De más de instante Por ello Johnny Johnny Boyce Por ello Es el tema O sea La abuela Que saca Dinamo Que entre el chaque El chaque La gente Es el chac No sé si No sé si Ay Dios Ganarle un choque A Prox Sobre el internet ¿Sabes qué? Se retira el tipo ¿Cómo lo hizo? ¿Quién fue? ¿A quién mataste En el partido anterior? ¿Quién era? No sé A Ruchit ¿A Ruchit? ¿A Ruchit? ¿A Ruchit? ¿A Ruchit? ¿A Ruchit? Sí, pero Ruchit es amigo Él Él lo va a saber entender Pero hiciste retirar Al pobre Ruchit Por eso no pegó delante Son barras ¿Qué les iba a decir? O sea que Si se despierta la abuela Hoy no sé si te diste cuenta Estaban re motivados Los muchachos Sí La tenían por suelo Sí, estaba habiendo ¿De gran? ¿Cuánto? 16-9 El partido anterior El B-O-1 ¿Deces vos? Sí Sí, algo así fue 16-7 Sí, sí, sí Sí, Godoy los carrió Yo no puedo creer Sí, los carrió Godoy más 29 Ganó 6-2 ¿Qué te iba a decir? Bueno, básicamente Si la abuela de Klaus Se levanta Piengú Ah, sí, metal Que a masif Sí No, y todavía está ahí Así que La gente de Inconico Está buscando el teléfono De la guía teléfono De la abuela De la abuela Claro La guía teléfono Rápido señor Que tiene el arreglo y chancho Claro Allá en el Cristina ¿Cómo comienzan los números? Acá en Mar del Plata Pero 54 No 11 para vos Ese es el teléfono El celular Martín Acá por ejemplo En Mar del Plata Pueden 480 460 No, no Pero Los números de teléfono Dice La nombra ¿Cómo comienza? Acá hay 480 555 No, acá hay 4 4 4 Acá hay Mar del Plata Que yo conozca De 6 a De 6 a 8 Resistencia Más o menos Resistencia Doble 4 Ah, 4-4 No, acá Llega hasta 4-8 Por ejemplo 483 74-22 Yo no sé También ese número Por cierto Uy, qué lástima Se levantó Acá mi viejo Mi padre Me dice que me voy a ir a dormir Y me va a apagar el interruptor Así que no voy a poder castear más Buena Klaus Me mató el 6 de pandita por interno Escuchame ¿Qué pasó con lo de Baires que cambiaron 4 pibes hoy? No, 5 pibes Hoy ¿Se puede? ¿Consultaste con Marrow? Sinceramente no desconozco eso O sea, eso lo maneja Giga Bueno, ya se le van a quejar Giga Sí Seguramente O sea Por Gamers Club se puede hacer Ahora queda registrado que Sí, queda todo registrado Quien entró, quien salió Eran 5 Se fueron 3 Y entraron otros 5 27 Sí, porque creo que antes estaba Indies Te dije Eran 5 Se fueron 3 Metieron 5 nuevos Y quedaron 7 Digamos No sé si en las reglas de Baires Está todo eso ahí Ya me estaban preguntando Y yo tipo No sé, anda a hablar con Marrow Marrow Arreglate Con Giga en este caso O con Giga O con Abuelo Y hay que ver Porque hubo un quilombo Con ese equipo también Con los ex Brecan Porque querían pasar a toda costa Por Wo Y hubo un debate bastante grande No, no importa después las razones Porque los chicos De los ex Brecan Llegaron tarde al partido Y bueno Ellos querían Pero se jugó en la extra mapa Sí, al final Bueno Después de una larga Debate Digamos Con Big Y con el otro chico Ruggit Entraron matecito También Entonces Por problemas de horario Al final se terminó solucionando Pero fue tipo Bueno Ya en tarde jugamos Pero si perdemos No en el juego Sí No sé ¿Qué querés que te digo? O sea es que también depende De los jugadores Y del equipo Pero el WoW Lo tenés que pedir Antes de que arranque el match Tiene que ver claro Sí, pierdo y lo pierdo Claro Yo mejor calculo que eso ahora Salvo que la organización De manera Arbitraria Diga Bueno Ustedes quedan descalificados Pasa El equipo al que le ganaron Claro Yo creo que ahora Plur no tiene Más derecho a réplica Digamos con ese partido Exactamente Si viene nomás Si viene una ronda knife Rápida Descontando Tres jugadores De parte de la gente De React Dos kills De parte de Incognitos Ryzen se lleva A Tuttegen Y queda solamente Giga Con ese knife Y no knife Versus Tres Y él está En nada de vida Los Se ruchan nomás Los filetean Y bueno Ronda knife De vuelta para la gente De React Bueno Las dos Que elijan Lo que venga Me cabe una duda En 1.6 No sé si ustedes jugaron Pero de base El mejor lado Era terror ¿Cierto? Por mucho Si Si ¿Cierto? Era muy En Go Ahora en el mejor lado Da igual Es muy balanceado Muy balanceado 8-7 Si da igual Ahora Casi todos los mapas Se fueron más del lado Terror Porque el AK-47 Quedó muy superior Con respecto a los otros Armas Pero En mi opinión Guarda que Das 2 Es uno de los mapas Que también Quedó más parecido Al del 1.6 Vos comparás El inferno O que se Claro Y el inferno De 1.6 Que no tenías Toda la parte De U De todo eso O sea Train Es más CT Martín También No 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 Te digo Los últimos Overpass Y los últimos Train Que estuve viendo Te lo digo Ahora Con equipo Ganaron Todo De TT Eran 12-3 Los lados De TT Lo que te digo Yo es que Para mi Las dos Es básicamente Igual Al 1.6 Pero unos pequeños Detalles Hacen que Compense El lado CT Como por ejemplo Que te puedas Subir Plataforma Solo Sin pasar Por las caderas Primera ronda Entonces De este segundo mapa Ah y lo que estaba Barrando ahí Klaus Sin embargo Le ponía Una Tutte Giga Descontaba Fireman Van pasando Para B De manera Agresiva Giga Se queda Aplantado En la puerta Y se le asomba El primero Era Ryzen En el que estaba Cayendo ahí Links Descontaba Finalmente Desde ventana Anicomp Klaus Que sigue Marcando presencia Desde puerta Se planta La C4 Es un 3 Contra 3 A ver Giga Que puede hacer Se va a posicionar En oscuro Sabiendo Que tenía Mucha gente Afuera Sin embargo Viene Un apuro Oscuro Lo encuentra Giga Se estaba Tristeando Con Links Y sale De vuelta El Riggs Se le agraba Muchos tiros Dejaba Giga En 23 Ganaba Ese choque Giga Se mandaba Al de ventana Se estaba Tristeando Con Tommy 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 Finalmente Con extra Frente 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 Klaus Klaus Que pierde Frente A Dinamo 3 Kills Para Giga Que quedaba En 23 Hubo Un poquito De fuego Te digo En esta ronda Y si Por ambos lados Le costó Descontar Así que bueno Básicamente Ese es el tema Lo que están mencionando Que hay un par de detalles Del DAS 2 Y cosas de lata Más que todo Que hacen que sea más parejo Y no sea tan TT Como en el 1.6 Que sales a correr B Y No había chance De que te gane el DB Porque llega Como No sé 5 segundos antes que vos Por el tema El tema de plataformas Se tendría que mostrar Por abajo Si o si Tommy Tommy Clandomira Enmás Con la Galil Doble Scout Por parte de Reak La C4 Está dropeada En la prea de oscuro Y lo más atrás Dejé Clandomira Justamente Que no adelante Nadie Con esa Galil Charlatan Que cuando dispara Habla Y Giga Se queda Nomás mirando La prea de largo Jugando Un lado terror Tranquilo Como el que vimos Ayer De parte de Furious Tommy Tratando de shutear Un poquito Que serían Esas mob de medio Igual No inflige Mucho daño Se torna Muy tranquila La ronda En la habitación De Tommy Que es básicamente Para molestar Porque no va a pasar nadie Van a ingresar Por baranda Cae la monotop También para medio Tadeto Todas las latas Y la entrada Finalmente Va a ser En el side De A Va a ser Por Es más Por baranda Por L Por cata alta Como le quieran decir No tengo ni idea Como se dice En Chile Se vienen nomás Las latas Esperando para abrir el side Tommy para encabezar El rush Y con que tranquilidad Se la toma Incógnitos Han pasado Más de un minuto Caltan 30 segundos Y todavía no hubo Ninguna kill Parece que lo saben A propósito Fireman Se queda aclarando Mira nomás Y como está A punto de ingresar Para plataforma Vía el primero Bien bien en el fondo Y Fireman Descontaba a Pauk Se llevaba uno Con la scout Y atento a Giga Para llegarse Uno a dos kills Ryzen sale con la de 4 Se descontar Pero no se prende fuego Y Tommy Está con su compañero Que planta el C4 Justo a tiempo Queda solamente Links Y Ryzen Giga que no podía Con Ryzen Finalmente hacía la kill Va a picar el AK-47 Seguramente Y Links Que sigue Clan La miro Van a ir a guardar Para la siguiente ronda Esto se va a poner Dos a cero Bueno Dios mío Qué ronda Estuvo muy peleado Decí que Estaban en menos vida Si no Más larga Que mejor No hay nada Sí Se me ocurren muchas cosas Más cuando miro por abajo Pero Aguantá Que tenía Este Chicos Si quedaba con un poquito Más de vida Me parece que estaba Para hacer Nintendo Retake Incluso Sin tener El De Fuse Llegaban a pelear La ronda Fue Fue algo bueno Fue algo bueno Lo de React Lo que rompió El molde Fue Giga Saliendo de medio A tipo Lurker Oportuniando ahí Que Consiguió dos bajas Y bueno Ahí balanceó las cosas ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba pandita? Sí Somos ustedes en el TDC Hablamos nosotros dos nomás Me da pila Y encima también entró Kie Y vas a tener que analizar Eso 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 Mándome al frente Viene el mar Acaba de llegar el coach De Z-Strike Así que ¿Qué tal Kie? ¿Cómo le va? Muy bien A mí también Sí Encantado de estar aquí Hemos visto unos mapas El primero Que la gente de React Lo ganaba bastante bien Ahora vemos Cómo van tratando Pasar por solo Tenemos a Tomy Que En trata de encarar A ver con quién Se puede llevar Estamos aquí Tancor Dejá de castear Ya te dije Que ¿Qué? ¿Qué? Con tu TG Con Dinamo Que descontaba Klaus A ver Proxur De Z-St Cae en manos De Dinamo Finalmente Y tenemos entonces El 3 a 0 Che loco Déjenme flashear en paz Déjenme flashear en paz Que no se levante la bola Al café No sé qué le puse Pero estaba re bueno Vieja ¿Qué le echaste fernera Al café? O sea Hablabas igual Una pastilla Superman Hablabas igual Que Kie Escúchenlo Escúchenlo aquí Y después 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 critiquenme Pero escúchenlo aquí Te faltó un poquito Más finita la voz Es un poquito más finita Pero no puedo A mí me salió Lo escuché como Más Sancor No sé por qué Y no se lleva La doble kill Para entrar En el site B Links tratada de shutear Y ya Van a ir a guardar Creo Esta vez Ronda Rapidita Y nada Que voy a acotar Entraron Todo Llega doble kill No hubo otra Otra kill más En la ronda Van a tener que ir a guardar Porque el Retech 5 vs 3 En B Es casi Es muy difícil No es imposible Pero es muy difícil Y nada Van a guardar el arma Y quiero escuchar La voz de Kiara Para comparar Rocks over 2 Contaba a Tommy Y Nada Va a hacer ronda Obviamente Para la gente incógnita Así que se pone 4 a 0 Y quiere buscar El tercer mapa Tiene que decirlo ¿Dónde está Jerko? Che O está aquí Eh Voy a buscar ¿Y dónde estaba el pibe? Uh No sé Estaba por el celular Así que no Voy a buscar algo para comer Dale que a ver Muera Vaya 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 Sea feliz Ronda número 5 ¿Qué sucederá ahora? Es un eco Por parte de React Vos fijate Como arrancó Muy bien La gente incógnita En este mapa Me preocupa Que haya un tercero Me preocupa No me cae De todo bien Pandita de golpe Resucita Es como que Está No está Está con su bambú Está haciendo Sus cosas de panda No sé Qué hacen los pandas Estoy estudiando Estás estudiando el encuentro Tengo Tengo parcial mañana ¿Y qué hacés acá? Ah bueno Está bien No digo nada Estamos allí Tratando a chitar Un poquito la puerta Marcaba presencia Lo que era largo Si no me equivoco Era Proxor Porque estaba sonando Una Desert Si no era Proxor Era Raizen Van a tratar de adelantar En vez Fireman Con Klaus Dinamo Sé que nos está esperando Lindo Lindo tirito Muchísimo daño Que le estaban proporcionando Dinamo Lo van a correr Farman Sale a buscarlo No puede Farman Pero si Klaus Perdía ahí un arma Dinamo Proxor veía pasar a uno Veía pasar a dos Y recién reaccionaba Aparece Macaya Con dos relata Cuando tiene que comentar A Berlín Desde ST Trata de impactar En Tuttehens Y se lo lleva Sale a buscar más kills Con esa prueba de 50 Le borra la cabeza Finalmente Nikon Que se vuelve Con lo justo Para más No lograron hacer la entrada Quedan dos vivos Pero Nikon Está muy muy tocado A ver qué van a hacer Giga No sabe si mostrar Está haciendo un poquito De daño hoy Proxor Giga en 74 Ryzen Que viene tomando Por fondo De manera inteligente Giga no sabe Si seguir cubriendo Las espaldas Si seguir holdeando Pero tienen que decidir Pasar a un site Porque quedan solamente 20 segundos Para que se termine Esta ronda Número 5 Quiere reaganarla De manera Forzada De manera como sea No sé A ver Van a ir contra Proxor Proxor que está desde la rampa Le pone una bala Nikon Quiere hacer lo mismo Con Giga R la segunda Muy buen rodeo Por parte de Ryzen Lo va a agarrar de espaldas Giga 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 No puede hacer absolutamente nada Explotaba su oído derecho Y esto está 4 a 1 Primera ronda De React ¿Qué te pareció pandita? Si Si estás estudiando No estás viendo nada Obviamente La dejamos tranquila No Pero sé que Pegaron unos cascos Proxor Y Ryzen Obvio 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 O sea Hello O sea Que haya O sea Vale Vale Que gane Y bueno Ganaron un mapa De ahora Habían comenzado No del todo bien Pero Enseguida Conseguían La primera ronda A sacarla A ver Y bueno ¿Qué le pone A Fireman Terrible Paqueo A ver ¿Qué pasa Klaus? ¿Por qué adelantaba Klaus de esa manera? Dynamo lo descontaba Y lo dejamos con Klover Ok Vamos a ver Nomás No me estarás cagando ¿No? No sé si No Si querés Termino Y haces dos seguidos No No Sigo Sigo Tomy Confío Tomy Mira nomás En B Esperando que sube Alguno para plataforma Tutigen Acompañándolo Y la entrada Quiere ser En el site B Quedan tres vivos de react Uno en medio Uno en B Uno en A La formación del triángulo A ver que puede hacer Tomy Que va sumando para medio Revisando baranda Le veía el piecito Nomás A Lynx Pero no lo podía Ni siquiera Ni disparar Y Lynx cerraba el tiro Acá hay monotop Acá SG También para medio Y van a pasar Nomás Tutigen Junto con su compañero Para ingresar al site B Tantana de plataforma Sale Le gana en choque Y limpia el site B Básicamente va a plantar ese 4 Es un 2 vs 4 Queda Raizen y Lynx Que se van a volver Y están guardando O me parece a mi Casi todas las rutas Está complicado igual el retake así Así que nada 2 vs 4 Guardan el boi Para la próxima Si si totalmente Pero como que alarga un poquito El match Raizen y Lynx Para guardar el AP Y la AK-47 Esto se va a poner 5 o 1 Exactamente Ahí está entonces Terminando Finalizando Ronda 6 Guarda que Lynx Igualmente tiene ganas de hacer un tiro Ah bueno Lo que le shuteaba ahí a Tommy Perdía un arma más Los chicos de incógnito A ver Lynx No No va a ir al lugar donde está Lynx Tutigen Pues quiere sobrevivir No correr riesgos innecesarios 8.450 pesos Es lo que estaba gastando Dinamo En la ronda anterior Se va a venir la número 7 Y se me cierran los ojos Es increíble Acabo de tomarme una taza entera de café Y ya se me pasó O sea ya me pegó el sueño de nuevo Estoy roto Ronda número 7 Vamos a ver que proponen Los chicos de incógnitos Dinamo está con el AP Pero está solo Yéndose hacia el largo Mientras que los demás jugadores De incógnito Están haciendo presencia En oscuro Dinamo Trataba de hacer el tiro Quien era entonces el otro Que iba corriendo por allá Creo que era Nicom El que iba por largo Para ahora juntarse Va con sus compañeros Seguían tirando latas hacia medio A ver Buena de esto de Proxur Estaba haciéndole mucho daño a Tommy Sin que Tommy lo pudiera ver todavía Dinamo sigue buscando el espacio Para conectar con el AP Veamos el 1x1 Digi se lo llevaba a Nicom Veamos el 2x2 Salía de Ventanas Klaus se aprende Y vuelve a entrar Esta vez pierde frente al AP de Dinamo Y Link se está esperando A ver si pueden pasar para shutear Pero erraba el tiro Y ya tenemos entonces La C4 en posición De plantarse Lindo tiro de Dinamo Que se asomaba Desde Ventana Ryzen que estaba desde ST Queda todo en manos De el señor Link Buen over 1 contra 2 A ver a ver Si es cuestión de confesar Tiraba un smoke Como si se estuviese Como si se estuviese Invitar de un puerta De hecho es lo que hace Pasa por auto Encuentra finalmente a Dinamo Que no ofrecía respuestas Que le pone Que borra A Giga Con ese spray Links Triple kill Para él Y saca una ronda De la galera React Sigue vivo Gracias a Links En esta ronda Segundo partido Para ellos Están perdiendo Pero 5 a 2 Que definió Muy buena Tremenda Tremenda definición Categoría Muchachos Que estamos viendo Ahí Links Tiró un SG Se auto-habilitó Entre comillas Igual O sea A ver Estás haciendo un retake Tirás un SG vos Salvo que hayan pensado Se hayan confundido Es obvio Que se van a querer mandar Por la SG Falta de atención Desde plataforma Sin embargo Links salió Y le puso Una bala De los dos De vuelta Links haciendo Una baja Largo Se llevaba a Nicom Y tenemos a Dinamo Haciendo el 1x1 Descontando a Ryzen Dejando estos 4 Versus 4 En el arranque De la ronda Duttegen Está con Scout Así que va a estar complicado Plantearle el choque Directo A Links Esparoxur Está desde el site Revisando Que no pasen barando El C4 Está yendo para medio Encarando Inclusive Para lo que sería Oscuro-bajo Bueno Le mete nomás A la caja Sube Y se va a Regrupar Con sus compañeros Dos en el site B Dos en el site A Para el equipo De Chile Y ahí teníamos A Links Descontando Nomás a Dinamo Encontraba A la cabeza Si no era poco Que les contara Le pego un tiro En la cabeza Para dejar La ventaja numérica Ahora a favor De la gente De React Quería pasar largo Con para hacer el split Pero bueno No le salió Normalmente yo me confundo El skin con esas Tachitos y cosas así Tipo Le hubiera errado Seguramente Y bueno Y bueno Tenemos a Fierman Quiere tirar La mano top Para medio Empieza a correr Tutején Va a hacer un split Para B Finalmente Nadie va por oscuro Así que podría ser Un problema eso Fierman muy bien Posiciona En el primero Va por el segundo Se lo llega también Y se quiere Llegar la triple Aquí pero muy atento A Giga Deja esto 1 vs 2 Le tira el volote Le gana el choque A Proxer Es un 1 vs 1 De vuelta Y da links Para definir Esta vez con AP En mano No con AK Vamos a ver Que desea hacer Giga Está cantado Que no pasó Para el side Porque le está Dando mira a links Y más o menos Información tiene De donde podría estar Y mirá Giga Como define 4 kills Tremendos para él Me dio un poco De miedo Cuando hizo el flick Digo Le va a pegar Links El no scope Y ya está Qiteo Aparte Fíjate que Igual Me iba a dormir ¿Qué pasó? No Lo mismo que Comentó aquí Si se lo pegaba Yo me iba a dormir Y ya está Me iba a tirar Todo así Y ya está Es que fue tipo La ronda anterior De links Fue terrible Y ahora Llega Saca Tiel de la galera Y la gana Pero la gana Solo el link Después No lo podía definir Como las anteriores Mucha presencia En los largos De arriba De fondo Pero bueno Son eliminados Porque No les convenía Fueron direchito Hacia la boca Del lobo Dinamo Buena posición Llega también Para cubrir Tommy se prendió Un poquito fuego En B Pero fíjate Como lo rodeaban A Proxur Y solamente Entonces quedaba Klaus Que en B Había podido Con Tommy Bueno Tobi se prendió Tobi se prendió Porque tenía De espalda Y no lo pudo Descontar Finalmente Nikon Viene para buscarlo A Klaus Lo va a encontrar En 3 2 1 Y ahí está Con ese spray Se lo lleva 7 7 a 2 Recupera ¿Por qué sacó Fireman full? Pero bueno Él sabrá ¿Por qué? Se viene El adeto Uh Para Klaus Justamente Le cagué Esperá ¿A Klaus Lo habían tocado Cuando pasó Medio? ¿O solamente Fireman? Tiene un adeto Y lo voló La voz Bueno En una sola adeto Ni siquiera Disparó O sea Tremendo Tiene la invitación Para más Fireman quería Adelantar Con esa 5-7 A ver si le podía Hacer sacar Furtus No No podía Tejen Al final Había forzado Pepe Proxure Quería meter Un singlazo Con la de K Se complicaba Demasiado Pero Finalmente Conectaba En la cabeza De Tommy 4 vs 2 Va a picar El K47 Por CT Ya estaba Backeando Ryzen Para tratar De hacer Retake Pero Atento Estaba ahí Nikon Queda Solamente Proxure Para guardar El AK47 Y La gente De Incognitos Va a plantar Nomás En el Site De B Y bueno Muchachos Vamos a ver Que ocurre Si puede guardar Si no puede guardar Veanlo en el próximo episodio No me tiraste Se va a poner En cualquier momento 8-2 Nada Ya contó Proxure Al Nikon Y Está bien Tranqui Tranqui Y Tu FG Le faltaba Ah bueno Va a tener 5000 de alcance A esta hora Claro Justamente A esta hora Ahí estoy Por publicar Miren Me la Re Aguanto No Mentira Quiero dormir Bueno a ver ¿Cuántos somos acá? Están todos vivos ¿Puedes llegar a tener 50 likes La maldita foto? Ahí la estoy A ver Ronda Número 11 Seguimos De pie Todavía Queda Probablemente Otro mapa Para ver Si es que lo dan Incognito A ver Reagueron 16-9 El Cache ¿Qué le pone Tommy? Por favor Que mentira Al Inks A través del humo Ahí moría en medio Dos balitas Tiraba De hecho Fireman también Recibió un poquito de daño Había quedado en 48 Razer es el encargado De cubrir Si es que Hay un avance Por baranda Klaus Estaba clavando Mira en B Dynamo Erraba el tiro Bueno No sé si llegaba A disparar Dynamo Buena posición De fireman Va a pasar El primero Lo vio Bien La incendiera Para acá No conseguía Un tiro En medio También estaban Recibiendo Un poquito De flash Fireman Que va a rotar Hacia el side De A Se va a posicionar Desde debajo Del side En la esquinita Típica No me acuerdo Como se llama Esa posición Van a pasar Entonces Por mal Que encara Es El señor Dynamo Que tiene La P Pero se flasheaba Con la habilitación Que le proponían Hacer La incendiera Para el side Ryzen Heff Descuenta Dos Antes de morir En manos De Tutgen Que avanzaba Por largo Lo estaban Flanqueando Ahí Para lograr La entrada En linda Dentro De Tutgen Fireman Que estaba En poca HP Finalmente Pierde la vida Klaus Va a vaquear Por más Proxur Lo tiene que esperar A ver si Proxur Mientras espera Logra descontrar Alguno Se le estaba mostrando Se le mostraban Lo veía pasar Finalmente Tutgen Se va a ir Para el largo Mientras que Ni come Es el que se queda Dentro del side Va a salir A frayar Y le hace Bastante No Pensé Que le había hecho Más daño A Proxur Lo dejaban 73 Apenas Y damos Cubre Las espaldas Con el apeto Horrible Vale Sobre Klaus Intentaba Proxur Filtrarse En el humo También Le estaban Pegando Desde largo Es Nicom Finalmente El que Lo encuentra Y las cosas Se ponen 9 a 2 Sigue sacando Rondas Incovinito Sigue sacando Rondas Yo quería Decir Que eso Lo que puso Tommy Se lo enseñé Yo 9 a 2 Se está ganando Incógnitas Pero el momento Muy Muy sólidos Y casi Aplastantes No le están dando Respiro A la gente De React Le están Casi obligando A guardar Todas las rondas Se viene Tutegen Doble Quien Tremenda En largo Y empieza Nomás A correr Al side Tenemos A Tommy Que también Le pone Una vallita Tremenda Proxur 5 Versus 2 Que da esto Muchachos Vamos a ver Que pueden hacer Tenemos a Klaus Tratando de descontar En CT Es un 2 Versus 4 Se quiere sumar También Fireman Y Dynamo Consigue la quiera Ahí Queda solamente En pie El último jugador Es Fireman Que le está proponiendo Choque Justamente con la P.O. 50 Dynamo A ver si lo puede comer Para tirar un par de tiros Con la de Se lo lleva Con esto 10 a 2 Y mirá la fotito Del gatito Que compartió Ahí Pandita Es mi gatita Que duerme Acá al lado Mío Pero comentaste Con tu Facebook Te van a todos Ir hasta alkear Mierda Me he de comentar Con la página Mierda Ya está jugada Chicos Quieren ver El Facebook De Pandita Pasen por mi página FXDB Ronda número 13 Con tal de Conseguir un par De likes Yo pedí 50 Loco Somos 80 Acá Dale Pedí 50 A ver Lynx Haciendo el tiro Con a P Adelantaba Tuttegel Se mostraba en previa Y Lynx Conseguía la kill Se mostraba de más Ahora Y Tommy Aprovechaba Para ponerle 1x1 No sé cómo hacen Para jugar estos pibes Dios mío Y jugar concentrados Y focus A esta hora Ya nos vamos acercando Al cambio de lado Incógnito Está ganando 10 a 2 React De momento Está lejos Del marcador Pero bueno Veremos cómo llega En el cambio de lado Si logran el 10 a 5 No está nada mal Digamos Maquillarían Bastante el lado Pero es conseguir 3 rondas seguidas Cuando Vienen haciendo 5 Los rivales Se viene la entrada En largo Ya estaban pasando Buena incendiaria Lindo Kill de Ryzen Sobre Tommy A ver quién estaba mostrándose Ahí Era Giga Uno de los que se mostraba Puro Fuego Ahí en el site Fíjense dónde está El C4 Queriendo hacer La entrada Tiene un fall por largo Justamente Giga Consigue contra uno Se le escapaba Ryzen No Doble kill de Giga Está matando una banda Giga te digo Pasa para CT Se complica todo Sin embargo puede Con Proxure No puede Con Klaus Queda todo en manos De Dinamo Si es que conecta Con el AP 26 segundos Para pensar la ronda Piqué al AC4 Dinamo Y se fue a rotar Todo Klaus A rotar Y a rotar Y le va a plantar Entonces Dinamo Amaga nuevamente Nadie se le muestra Desde más Finalmente En el segundo intento Decide plantar Klaus Que va recorriendo La vida por largo Dinamo No se lo espera Y finalmente Klaus Buena lectura del juego No se complica Para ganar esta ronda Y tratar de que React Llegue al cambio de lado De la mejor manera posible Ahora 10 a 3 Exactamente Acá en la ronda Nomás la gente de React Con Lo justo Y nos vamos acercando Hay el cambio De lado Muchachos 14 Rondas Ya vimos De este DAS 2 Ah bueno Son 2 y 20 Todavía llegamos Creo Así que vamos a ver Qué ocurre En este DAS 2 En las últimas Dos ronditas Que quedan Y bueno Se toquen En el inicio React Tiraba la Eto Para pasar Y se viene Nomás un ataque Rápido Al parecer En B Por parte De incógnitos Le meten un poco De delay Tenemos a Tommy Desde Caraca Yendo para medio Y la gente De React Que está jugando Un poco Agresión Largo Lo normal Con doble Aparecencia Y Regalando Baranda Porque si te fijas Fireman está En su compañero Y ni se Fijó Si alguien Pasaba Baranda Así que Tranquilamente Podrían haber pasado Había una fisura En el equipo De React Que bueno No pudo aprovechar En este momento Incógnitos Pero bueno Finalmente Se volvía Links Para mirar Baranda Y La ronda Está muy tranquila Un minuto Cinco segundos Faltas para que Finalice Y todavía No hubo ninguna Kill Caen un par De latas Para lo que sería Exacto B Asoma Fireman Encuentra De espaldas Queriendo Ver a Tommy Sigue corriendo Nomás Tremendo Fireman Consigue dos kills Pero el 2x1 Instantáneo Lo hacía Dynamo Y Proxxer Está re bien Posicionado ¿Qué te puedo decir? Se llega al primero Se llega al segundo Nada Nadie lo vio Nadie se imaginó Que estuviese ahí Trataba de meter El deck Dynamo No lograba conectar Y el que conectaba Con la cabeza Dynamo Era Links Que no sé Donde lo shuteaba Pero bueno 10 a 4 Desde puerta Estaba buscando el espacio Digamos Se complicó No tenía en cuenta Que le podía tener Alguien ahí En el fondo Del side Cuando intentó Tirarle Se quedó Muy al descubierto Del ángulo De la puerta Donde finalmente Se cobraron La vida Nada En la foto Se puede ver La taza de café Con la cucharita puesta Volvemos al juego Se viene la ronda Número 15 Es la última Tres de cambio de lado Con ese Frye Farman Se lleva 2 Como en la ronda anterior Se lleva 3 ¿Qué le pone? Anikon Terrible Klaus también Cierra una ronda Rapidita 3 kills Para Farman 2 para Klaus No pudieron pasar Y voy a atender A mi gatito Que está llorando No sé Qué quiere Quiere Déjame dormir Dice Miau Miau Deje de gritar Deja de transmitir Miau 10 a 5 Muchachos El mapa Lo está ganando Oerekan Ex Oerekan Incognitos No lo puedo creer Se viene nomás La ronda Número 15 Ronda pistol Y vamos a ver Qué ocurre Nomás Con Cuántos Queblar Me gustó Me gustó Reax sacó Un queblar O sea Van a jugar Con latas Ya Hola gatito ¿Quieres? Tengo muchos Ahora si no Me 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 Reitero lo dicho Sacaron todos queblar Y van a correr Y van a correr nomás Afuera del pegue Lo mismo que la gente Incognitos A ver qué puede hacer Dynamo Uy Pero poniéndole el choque Faire Me le vola la cabeza En medio Y Tute Genke Está re bien posicionado Va a detonar Se va a reposicionar El fondo de plataforma Se llega uno Va por la segunda Tomi también le ayudaba Desde el site Que va a limpiar Básicamente la cabeza De Ryzen Lynx 1 vs 5 Va por el primero Encontraba Nikon Le volaba la cabeza Switchea A la USP La mira para oscuro Donde No tiene nadie Por el momento Sino que le están Aumiendo por Caracas Es Dynamo Que está sumando Haciendo la D a D Y Lynx sigue Mirá Una paciencia Tremenda Le queda un minuto Pero Dynamo Le pone una varita Para poner un cuadrito 11 a 5 Se pone esto Si muchachos Me preocupa mucho Me preocupa mucho Fue 10 a 5 El cambio de lado Había conseguido ¿Cuántas? 3 rondas seguidas La gente de React Para tratar de maquillar El cambio de lado De la mejor manera Pero Perdiste la primera Y es como que Todo cambia ¿No? Vamos a ver Que pasa en esta ronda Número 17 Tenemos A la gente de React Tratando de ¿Qué son esas latas? Ah Van tapando la entrada Para que sigan corriendo Los demás nada más Y ya avanzan Entonces con las Tech Nights Tratando de llevarse El de rampa También tiene gente en fondo Mita varita de Proxel Quiere llevarse el segundo No puede Y quien trataba de pasar por largo Era Ryzen Pero moría en manos De Dynamo Que estaba desde Fossa Posición de ventaja Para él Solamente Spiderman Contra 3 No estuvo mal el eco La intención Quizás Me trataba En la cuota de mentira Que se necesita Para poder pasar El site En los forzados No se les da Y entonces La gente de incógnito Está a 4 rondas De mandarnos A un tercer mapa Y yo de mandarlos A la red Puta madre ¿No? ¿No? No hay que completar La oración Jajajajaja Cuéntalo para seguir Con F A las 3 de la mañana Bueno Vamos a ver Que ocurre Nomás en este eco De parte de la gente De Rea Que bueno Recién no logró plantar Se viene un rápido Bien Lo que sería más Baranda Y por qué Nicom está con la P50 No sé Dinamo se llega a la primera kill Va a depender Nicom Nomás para la baranda Se tiraba uno Tremendo Dinamo con la de acá Nicom con P50 Descontando Se da vuelta y le pone uno ¿Cómo podés tener esos reflejos A la hora de la mañana? No entiendo El flick que acaba de poner Dinamo Tremendo 13 a 5 No lo llegué ni a ver No lo llegué ni a ver Lo único que veo Son sombritas Pibitos Corriendo De colores Por un lado Por el otro Y no entiendo nada Sí Rica cara de dormida Tengo Man ¿Qué querés? Estoy destruido Yo me levanto a las 6 y media De la mañana Son las 2 y media Todavía 4 horas De las 24 Es demasiado ¿Y en qué trabajas? En la oficina Ay, Raizen Ah, dormí ahí De oscuro Sí, ojalá De oscuro abajo Encontraba a Nicom Que había descontado uno Pero se quedaba adelantado Agachadito en baranda Y le costaba la vida Vemos a Tommy Que va adelantando Con tu tején Se me cierran los ojos Van tratando de tomar Por entonces Lo que sería caracol De oscuro bajo Va pasando el tiempo Después de la ronda Siguen descontando lugares Van a agarrar a alguien De espalda Lo ven a Raizen No le pegan No le pegan Porque prefieren Seguir avanzando Seguir de Escabulléndose En lo que es La estrategia de Reak Que ya va rompiendo Por fondo Guarda con él De fosas Mira, porque asoma Detonaba Dejaba a Klaus En Y el sonido En 10 ¿Y el sonido qué? Tu tejés de correto De atrás a Raizen Y no lo escuchó Y bueno Ahí estaba Tomi Entonces Tomi 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 Finalmente descontaba El Inks Farman Que va pasando Es el side Descuenta Allí va Trasa tirotearse Con el demá Como puede Intentaba hacer un flickshot De hecho también Farman va a rotarlo Va a ir a buscar A tu tején Tu tején Clava Mira no Farman es el único Que queda Y se tira Perfecta La lectura Ahora va a tratar De sacarse El de largo Le propone el choque Erraba Un par de tiritos Pero le ganaba Finalmente a Tommy Y tu tején No sabe Si va a pasar Para CT Si se vuelve Para el side De A Farman Tryhardeando Esta ronda A pleno Pese al score En la partida Se tiene fe Por eso es que va a plantar La C4 Tu tején Se aviva De que nunca Jamás pasó Por medio Entonces Va asomándose Por ma Va caminando Farman Justamente Está mirando Hacia ma Se canta la posición Tu tején Con esos dos tiritos De shoot Farman que sigue Desde el side A ver Tu tején Lo va a ir a buscar Le velo Velo De eso Farman Y le gana Finalmente Salva una ronda Absolutamente Focus Farman No quiere No quiere ser Tan fácil De hecho No es imposible Todavía 13 a 6 Tremenda la definición Que hizo Farman Ahí Muy bien jugado Me gustó A ver Yo pensé que cuando se tiró CT Hice a mandar B2 Así sin anestesia Pero le propuso El choque de largo Después plantó Fue paciente Cuando estaban Tratando de Retequear por ma Y ganó el choque Así que bien Ronda número 20 De 30 13 a 6 Ganando la gente Incognitos Domiclando Mira con el AP Bien finito En el side DB Que raro Tomy con AP Pero bueno Vamos a ver Que ocurre En esta ronda Muchachos Triple Enada De parte De incognitos Uno En Uno muy adelantado Como para que haya dos Largo en realidad Pero bueno Ya están de a poquito Cediendo esa posición Sabiendo que tienen Información rápida De parte del jugador De incognitos Que está adelantado allí A ver Que pasa Van pasando por medio Tustehen Justo se volvía Para atrás Y también El jugador de React Amagado va a pasar medio Siempre me tocan Las rondas lentas A ver Que pueden hacer Van pasando al minuto Están tratando de tantear Lo que sería baranda Tomy no saca La mira De lo que sería Oscuro Ahí recibe que La CG de su compañero De la habilitación Y va a arrullar Tustehen Para sacar un poco De información Porque la ronda Está muy tranquila Está Desde encostados Desde encostadito Está nomás Nikon Que moría en manos De Raizen Llega que se mete Dentro del side A tirar un full out Y se encuentra Con las balas de arma Tremendo 5 versus 3 Cae la CG para CT Toda la lluvia de ratas De Raek Esperó Y justamente Sacó frutos Llega de 4 Y estando 4 Versus 2 Porque Raizen Descontada Tustehen ahora Y Tomy A guardar el AP Dynamo También A guardar el mismo Treguno Van a guardar Me lo van incógnito Muy Muy No Eso ya sé Ya te juro Me doy No puedo Y bueno Y el Team CSGO Se quedó Van a mirar esto Pobre Team Hasta Hasta los brujos Dormann Dinamo Clavando mira Esperando que termine la ronda Lo van a ir a comer Si quiere llegar al primero Se lo lleva Pero queda en 5 De vida Y no sé si le dan la rechance Y se ayuda a su compañero Perfecto Tomy Dole kill No dejaban que Maten a su compañero Y de paso guardar Las armas 13 a 6 Eh Cuco Quede venir 7 perdón El chabón no se aparece Ah lo juro Que se tiene que ir a dormir Está bien Está bien No lo molesto Ronda número 21 Tenemos a Dinamo Con ADO LEP Se la juegan Porque no No sé Si van a quedar Con mucha plata Fíjense que solamente Dinamo con AP Tommy con Con el Bui Son los únicos dos Que tienen arma Y chaleco Arma primaria Y chaleco Mientras que La gente de React Proponía Parecía que iban a Arrullar hacia B Pero no Fíjense donde está el C4 Está faldeando En previa Tres players De incógnitos Se quedaban adelantados En largo Lo que era largo Si Sigue holdeando Ahí esperando Provisor clava Miranma Tranquila La ronda Entonces React no avanza Los chicos De incógnitos Siguen clavando Posiciones En fondo Dinamo está Con el AP En B En B Y solo Absolutamente Solo Después tenés Un solo player Mirando hacia más Después como les decía Se focusearon En que haya Tres En fondo Si alguien asoma Ahí Es boleta Pero La gente de React Se va moviendo Con muchísimo cuidado Por el mapa Por eso es que El de largo Todavía no asoma Links Siga esperando Van tratando de pasar Por más Estaba el C4 Ahí No sé Si es que Se vuelve O va a tratar De esperar El de largo Que es Links Cuando se empieza A ir el tiempo Empiezan a tirar Las latas Para largo Tommy Que sigue clavando Miras Y ama Por las dudas Y en larves Tenemos un 1x1 Tenemos un 2x1 Link quiere llevarse La tercera Kill Se complicaba Un poquito Con la secundaria Tommy ha sido Un kill importante Pero que le pasaba Dinamo Lo agarraban Ahí Después ha venido Ryzen Ryzen Dice presente Ahí se lleva 1 Tommy Queda solo Contra 3 Se lleva al primero Y los demás Están en coma Por eso también Tommy se lo puede llevar A Ryzen Y fíjense Cómo se define esto Dos de vida Contra 3 de vida Lo escucha Primero Tommy Tiene la ventaja Tommy No sé si lo vio Lo vio Lo vio Lo vio Lo vio Links Lo habían visto Lo habían Detectado Con lo justo Y React Salvo una ronda más No sé En qué va a terminar Esto No me puedo imaginar Clover No lo quiero pensar Yo tampoco Tampoco Yo tampoco Si es algo Una situación Muy 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 Estirada Memo 13 a 8 Está esto 3 ronas 6 esclavos La gente de React Y ahora se viene Y puede ir bien cómitos Para arrancar a las 7 de la tarde Porque laburan O estudian Y qué sé Y si nada Última No sé Acá Estaban más Partidos Tardes Listo Pero bueno Tampoco Te voy a perder Un cuarto de final Porque es que A la 1 de la mañana Pero justo Un cuarto de final A esta hora Como que Un partido de zona Está todo bien No pasa nada Pero Un partido importante Dynamo Dejuntada a Klaus Es un 4 Es un 4 Se planta el C4 Para la gente de Rea Que el retake Lo tiene que hacer La gente de Incognito Gaming Que ya está yendo Por barando Donde hay un SG De la gente de Chile A ver si tienen Algunas que otras latas No, se gastaron Todas las latas Solamente una FB En el inventario de Proxure No hay nada más Y tampoco en el inventario De la gente de Incognito Gaming Esto es al P Muchachos Hay un SG De parte de Dynamo Que ya la está utilizando Raizen Veía uno pasar por CT Que hacía el fuego cruzado Se lo llevaba nomás Pero no por un instantáneo Hacía a Nikon Que ya iba tomando el side Que son dos Proyectores van comiendo nomás Fireman Me contaba Que son uno Versus dos Proxure que descontaba Tira el SG Va a defusear de una No lo va a contar Proxure no está plantada ahí Se la pincha de una 14 a 8 Proxure Cómo rindió el ACG de Dynamo Vale Tremendo Se olvidó Proxure De donde habían plantado Estuvo muy cerquita Después a lo último A lo último Hizo el pasito Que tenía que hacer La ubicación perfecta Para Iba a decir Shotearlo Para eliminar El que estaba Quitando el AC4 Pero Nada Fue cuanto Una milésima de segundo tarde Fue muy 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 Chiquita La porción de tiempo Ronda número 23 Que va a pasar con Tommy Empieza a shotear Por las dudas A través de ese smoke Que habían tirado En el side B Ya pasaba En el side B Epa 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 No sé si fue un esponero O fue un lagazo Eso ya te digo A ver La gente De React Está posicionada Como para tratar De romper En medio Van a producirse Las primeras latas Pasaba muy solo Ahí Ryzen Se volvía Farman Sigue clavando Mira Desde lo que es Ma ¿Qué pasa con Proxur? ¿Va a piquear el AC4? No Adelantaba El señor Se cae en el medio Perdía el choque a Ryzen Y ahí es cuando Quedan solamente Tres players De React Me refiero a Proxur A Farman Y a Lynx Players Importantísimos De Chile Y No sé que puede suceder 55 segundos Tienen todavía Un montón Para elegir Van pasando Por baranda No revisa Fireman No revisa La pared Donde está Escondido Yiga Eso ya lo sé Porque No sé Son posiciones Que Tenés que estar Mirando Pero bueno Sorprendió Yiga Y terrible También Yiga Se llevaba El kill La vida De Lynx Dinamo Desde fondo Le decía Adiós a Proxur Y la gente De incógnito Clover Se pone adelante 15 a 8 Se va a venir Un tercer mapa Quizás Puede ser El spoiler Fue un poquito obvio Pero El tercer mapa Está Esa es la verdad 16 a 9 El caché Para React Y Será 16 a 8 Puede ser Y si Ya Lo ha cantado El spoiler Se ven La ronda Esforzada Obviamente Todos me decían El primero Por el segundo Quiero terminar Esto rápido También De parte Y mira Dos segundos Lo aniquilaban 16 a 8 Nos vamos A un tercer mapa ¿Qué mapa? Un par de flores Cobles Encima hay el mapa Que más dura en las rondas Un par de flores Chicos Pero para mi entierro Vieja Se ponía llorar Che Dale Loco Mire mi carita Hace 20 minutos Ahora Ahora los ojos Están un 20% Más cerrados Ya Caen más chino O sea Si las flores fueran En serio Si no 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 Ahí está Ahí dejé el link Ahí está Aparte Mirá que remerita ¿Qué dice? No oí De Ah De Bion Al revés Pero ¿Por qué sale en un espejo? No sé La saqué con el celular Todo dado vuelta No sé ni qué apreté Capaz que di vuelta A la imagen Ah sí Si está la mesa Para otro lado Claro Tené el mojo En la mano Para el lado izquierdo ¿Quién sacaste esa remera? ¿A quién se la choreste? Es Enra vieja Ah Ah Del for Exacto F el chino Igual Igual ya Ya le dije A Rauchito A ver Haceme un diseñito A ver De Como para Mandar a preguntar Mandar a preguntar ¿Cuánto sale Hacer un par de remeritas? 10 Qué sé yo 20 Que me las financie Dagón Después Ah Estaba viendo Y después Se paga la suya F ¿Qué dedo era Al final F? ¿Qué? ¿Qué dedo era? Está publicado Está publicado Le pongo que te editar No es buenísimo La de La de Nikon Se fue al carajo Re mal pensado Voy a comentar No puedo No puedo Aparte Todo Para todos lados ¿Qué pasa? Al final Kie vino Para estar muteado Patearon la mierda Por puto ¿Qué pasa Metal? ¿Qué tal? Querido amigo En la Panamora De Matamora ¿Qué pasó? ¡Ey! 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 Problemas con el Chiala ¿Ahora qué? ¿Eh? Sorry Hola Kie ¿Cómo está Kie? ¿Cómo va querido? ¿Todo bien? Kie F por favor Ando tú y yo Entre Kie Y sale Pandi ¿Pandi Se va a dormir? Sí Dale Que descanse Señorita Tú también Lo que te queda ¿Qué me queda? Suf Ya chicos Yo me voy Tengo que Seguir estudiando Éxitos Bien Andrán Gracias por acompañarnos Eso Que descansen Bien F Adiós F No sé qué decirte Solamente ánimo Gracias 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 por invitarme Pero ánimo chiquillos Ánimo 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 ¿Sabés qué lindo? Voy a dormir Chao Pandita Ahí se fue Bueno Entró Kie Kie ¿Cómo ponerte la pollerita? Vestite mejor Y Dale Encima Dale a finita Así que Va de bien Sí, sí Tiene voz finita ¿Vos de hombre? No No Yo la cagaste Bueno ¿Por qué? ¿Listo? Me muto entonces Pobre Kie Pobre Kie Ustedes trollean SF Yo no soy Estoy demasiado dormido Para trollear A los 31 de la mañana ¿Qué carajo Quere que me ponga a hacer? O lloro O me pongo a boludear Ay Dios Muchacho ¿Y si va a ser un mapa rápido? Como eso No es muy El Team CSGO Va a ser un mapa rápido Ojo aquí El cobblestone Es muy traicionero Muy traicionero Traicionero Todo lo que quiera Pero rápido no 16-6 Está bien Está bien ¿Un churrasco? Ya Un churrasco Serían dos Cuco Si te vas a quedar Pabeando ahí en el chat Vení para acá Posta Bueno A ver Voy a seguir practicando Para el parcial que tengo De las facas Que vivo Que vivo A ver Fireman es uno de los que trata de encarar Giga Toca primero Y finalmente abre la puerta De Link La primera que quiere para Giga Quiere llenarse el segundo No puede con Proxur Están tú Tejeni y Tommy Hacían su trabajo Frente a Fireman y Klaus Quedan 4 contra 2 Y los empiezan a correr La gente de Chile Se complicaba muchísimo Y Ryzen no podía Hacer absolutamente nada Caía en manos de Dynamo Nicom es el que tiene más vida Debería encargar él Pero estaba Dynamo ahí Y no lo deja volver Así que Bueno Dynamo se va a tener que sacrificar Por el equipo Bueno Ahí terminaba muriendo Y atrás de Dynamo Venía a Nicom Estaba en 100 Cierra la ronda de las facas Para la gente de Incognito Que va a elegir Quedarse del lado CT Exactamente Yo siga leyendo lo que pasaba Metal Si estoy buena No, eligieron cambiar Arte que lo vamos a armar Cuando ahí Si, si, si Llegó Venezuela Llegó la gorda Si, hubo un problema Con tarjetas truchas Y todo ese Tipo cardeo Y cosas así Si Llegó Llegó Aguante el foro Claro Es un poco sospechoso Porque Hay gente Que tiene computadoras Que por ahí Un venezolano No puede llegar a tener Por situaciones Del país Si, si, si Siempre yo tengo Tentrabas las importaciones No por una cuestión económica Tampoco No, no, si Por eso Yo por ejemplo Tengo un montón de cigares De Venezuela Que Pueden ni comprar Por G2A Ni por Steam pobre Y no hay chance De que se compren ese cigares Es re difícil Llego a hacerlo Si, si, si Siempre me comentan Apretá Mirá el ping de cigares Está chiteando Sí, ponme que está chitao Está chiteado Aquí estamos Cereo Ah, pero no estamos Un cerebro de Gamer Que lo está bien I don't know Y Giga está pegado al cerebro No, Giga está en Iplan Que está en Lang Si, Iplan Tiene 10 mega subida Y 10 mega bajada Bueno Giga está dentro del modo Tenemos la primera kill Si Es un ente Pero normal Que viene dentro De los modos De la gente Ronda pistol Ronda pistol Rápida al parecer Que viene Tommy corriendo Nomás A Klaus Desde el site Va a salir también Me Giga para descontar Es un 2 vs 5 Quería retaquetear El burtazo 360 No scope MLG Pro Y queda solamente Ryzen En 1 de vida A un click de morir Y el click se le proporcionaba Dynamo No sé pero Ryzen Se siente muy mal Porque le acaban de abandonar El apoyo moral Que estaba sintiendo La persona incondicional Ha elegido dormir En algún momento capaz Que ve el replay Y tiene que recibir ese palo Ronda Número 2 Tenemos a los chicos De incógnito Que rompieron medio Se llevaron la ronda Plantaron el site De A Sin mayores dificultades Terrible Tommy abriendo con ese doble kill Vamos a ver Que pasa ahora Muchachos A ver que pasa ahora En esta ronda Número 2 Mucha presencia En drop Muchos tiros Mucho ruido A ver a ver Adelantaba Giga En medio Fireman sorprende Y se lo lleva con la 5-7 Giga está solo Mostrándose en medio Lo único que conseguía Era morir En manos de Fireman Guarda con Lynx Que había quedado un 23 Lo estaban tocando ahí Se le sigue mostrando El de plaza Prefiere entonces Tommy muy tranquilo Dejontar primero Desde pasillo A Lynx Que estaba bastante tocado Se vuelve Para ver Ya hizo bastante Bien su trabajo Descontó uno Dejó al otro tocado Y sabe que lo dejó tocado Proxure había quedado En 12 De HP Solamente Fireman y Ryzen Son los que tienen Chaleco y casco El resto El resto Nada Anda en Tarlipes Ahí por todo el Cobble Zone Corriendo con las nalgas Al aire A ver que pasa con Dinamo Muchachos Que viene para medio Se deslopea Se va juntando Con la C4 Que está en manos De Toothen Toothen Y ahí está Entonces Toothen Que va a plantar El que se queda Cubriendo Drop Por parte de los React Es este Klaus Que le pone Una Anicom Se gana bastante oro Me parece Klaus sigue igualmente Con la Nova No le importa nada Ahí teníamos a Dinamo Que venía A cubrir Lo que era Drop Pero va pasando El tiempo Y bueno No le interesa Parece A los chicos de Rea Que ir a buscar la ronda Ya está Dejan que explote Se termina Ronda número 2 Ay Tommy quedaba en 9 Lo va a salir a buscar Klaus Pierde Klaus Realmente no puede guardar el arma Mientras más armas quite Este Los chicos de Nicolmito Saben que es mejor Por el tema de la economía Ahí por eso Dinamo Se lo llevaba a Fireman Y bueno Sobreviví a Ryzen Nada más 2 a 0 Salto la ficha En el parrio Exactamente 2 a 0 F Ganando la gente Incógnitos Ronda bastante tranquila Que bueno Se tomaron con paciencia Trataron de guardar Esa Mac 10 Para la próxima ronda Que es justamente Esta es la número 3 Se viene nomás Una Una entrada Al parecer En Site B Por largo A ver si va a ser Rápido o no Links la dando mira Con la P2000 Y al parecer Si va a ser un rush Empieza encabezado por Dinamo Que pasa por la cuadrada A tirar el sprite De la T9 Pero no consigue contar A Ryzen Que conseguía la primera kill Sale con La Magdía De Fireman Encuentra de espaldas A Nicom Que no sé por qué Se mandaba solo Al Site De A Tratando de hacer El rol de Mecha Pero no cubriendo Las espaldas Gan Tommi Botegen Y Shiga Para tratar De definir la ronda Y la gente De React Que quiere adelantar Algo Para sacar un poco Más de información Y quizás Con suerte Piquear otro Buoy La MP7 De Nicom Todavía sigue Ahí Sin que nadie La pique Tommi va pasando Nomás Para medio Revisando escaleras Y encontraba con Fireman Que considera Segunda kill Con esa Magdía Va por la tercera Mientras que Desde atrás Caía Shiga Para hacer El 1x1 Rápido Y ahora Se podría ir Para el Site De A Si quisiera De B Perdón Agente Incognito Tuttegen Tapada puerta Muy tocados Los jugadores De React Veía el primero Desde lo que sería Balcón Se lo llevaba A Shiga Ahora va pasando Tuttegen También Que descontaba El Site Que estaba escondido Abajo del balcón Y queda solamente Links Es eliminado Con lo justo Por Tuttegen Para poner Estos 3x0 Sabes que estaba Para hacer un par De ojitos Tratar de ganar Tiempo Igualmente Había 30 segundos Y bueno Se la jugó Links A ir de una Interesante Como Fireman Había adelantado Fue Después que No tuvo apoyo En todo el castillo Como para Digamos bueno Que no me agarren De espalda Por lo menos Que fue lo que Termino pasando Después Proposieron la entrada En el Site De A Eran Dos contra trece Pasa que Habían quedado En coma Tanto Proxur Y uno más Después bueno Podieron plantar Y había quedado De Links Uno contra uno Que ahí Si piqueaba un arma De asalto Y la pensaba Un poquito mejor Capaz Sin mostrarse Tan de una La podría haber ganado Tranquilamente En la ronda de Uy Erraba el tiro Dínamo Y eso le costaba La vida Porque Links Se sumaba Con el AP Y entonces Sigue matando gente Links Con A2LVP En todos los mapas Nicom Que está esperando Desde Drop Tommy Que viene Tranquilo Con el AP Vas colgando Mira Finito Si alguien asoma Le pega Como no pudo ser Dínamo Dínamo Tenía la misma Intención Ronda Número 4 Como le veníamos Diciendo Va pasando el tiempo Y Cobblestone Es muy lento Es muy lento Para atacar Ahora se corran De una siempre A ver Ryzen Que le pone Con esa Max 7 No era terrible A2TGEN Quedan 3 players Vivos de incógnito Me parece que A ver A ver Se adelantaba Ferman en medio No era necesario Terminaba con su vida Tommy SPX Que ahora No sé si va a seguir Con el AP Pero de incógnito Tapan todo Links Que trata de decir Lo que pasa Que le pone Al Giga Justito Estaba Lings Cuando Giga Estaba pasando Para tratar De entrar al site Pero Tommy También dice Presente Con el AP Se lo lleva Proxur Klaus Klaus Escondido del site Elimina NANICOM También se lo lleva A Tommy Estaba muy jugado Con el tiempo La gente De incógnito Y esto se pone 3 a 1 Yo me estoy moriendo Fuera de joda En cualquier momento Esto es Radio Preca Tu radio Mi radio Ispot Metal Estás al pedo Antes de querer copar Que engastear Con esos perros Estoy escuchando Él está escuchando Él es el apoyo De pollo O sea Le chupo huevo Oh Que feo Que feo Estar hablando así De mierda Ahora Analiza aquí Te lo sacamos Te lo sacamos Te lo sacamos Te lo sacamos Todo atrasado Que ronda Ah no se Te pasamos Te pasamos Te pasamos Te pasamos Te vamos Todas las chichas No Voy en la ronda 4 Ah ya tenemos Aquí Ya tenemos A quien Cuco Pero si mete El casteazo Me lo tomas Descanso Lo que pasa Que meto Está en modo Plaga Va a pasar Tommy para Inside Nomás A ver si puede Descontar Alguno Tirar El floto Y se lo llevaba Links Nomás Para dejar Estos 4 Versus 5 Este fin También hacía La kill Sobre Klaus Y Giga También Aportaba 1 Versus 3 Fireman Que va A ir a guardar El AP Porque Está complicado El retake Y bueno Tutegense Que Aglandomira Y como es El encargado De ir a Descontar El buoy Y bueno Básicamente Eso muchachos Tommy Asomando Desde los maesters Fireman Yendo para base Se va a meter En el cuartito En el balcón En Esperando Nomás que Alguno Lo vaya a buscar No creo No creo Bien tan lejos Y el C4 Está por explotar Para poner esto 4 a 1 A favor de la gente De incógnitos Exurekan Que por el momento Le está yendo Bastante bien Declada Miren un poquito Tu tejer No lo voy a encontrar Explota el C4 Y ahora sí 4 a 1 Los 80 que se quedaron Acá Viejo Bien ahí Y Alex Que dice Sale Netflix Jodiendo con las series Desde siempre Bueno Ronda Número 6 En cualquier momento Ingresa El señor ¿Cómo le va Cuco? Hola Hola Bien Bien Ronda Número 6 Adentro El server Ronda Número 6 Tenemos a Ryzen Que está acompañando El AP de Lynx Que es la esperanza De React En esta ronda Recordemos Es el único Que tiene Chaleco y arma Tenemos a Fireman Que también tiene casco Pero Está ¿Con qué está? A ver quién tiene Fireman Una Fire 7 Van rotando todos Habían hecho un stack En el site de B Los escucha Igualmente Los chicos de incógnito Corrieron demasiado Me parece que Nicom los llevó a escuchar A todos Tuttegen Clavando mira Tratando de ver Si alguien adelanta Por ahí Siguen siendo 4 En el site de B A ver cómo Cómo defienden Entonces Si pueden aprovechar El stack Si sorprende A la gente de incógnito Pasarán acá Pasarán acá Van a pasar Entonces 2 para Drop 3 para Olof Encara nomás Tommy No le importa nada Erraba el tiro De él de plaza Si matan a Lynx Se disipan las esperanzas Pero Lynx Logra encontrar el primero Están pegando de todos lados Qué mentira le ponía a Pauli Qué carajo pone Pauli Doble shoot A ver Si quiere llevar alguno más Perfecto Encontraba a Procedure Detrás de la roca Y fíjate cómo Mira para atrás Bueno Excelente ronda de Dinamo 4 kill para él Nada que decir Si que tengo sueño No sé Cuco vos Yo no Yo no Yo dormí Siesta Como te envidio Nadia Cortudo Y bueno Y bueno Los muchachos Se vienen la ronda 7 Mientras va entrando Cuco Para analizar Es el eco De la gente de React Por el momento Estamos viendo bastante Solido el lado De incógnitos TT Y que nada Se viene el ACG Rápido para Drop A ver si se va a noopear Van a proponer algo Para Tocar ventajas Justamente Del eco El operator de Golf Le tira ¿Qué? Me mataste amigo Me lo mataron Se fue a try Crack Se fue a try Crack Y si Parece que estoy Relatando un Un partido de Tiger Woods A 3 de la mañana Que querés caer ¿Para ver que en volle? Si Parece el programa Que está antes de Player One De Golf Que se tiene un volle Claro Bernardo Neustard Ahí está Ay Dios Primera kill para Ryzen Descontando a Tommy Iba con La popflash Nikon Que no sabía muy bien Pero sin embargo Conseguía la kill Para hacer ahí El 1x1 Quedaba en 56 de HP Guarda con el que está rodeando Que no la ha visto nadie Pero recién ahora Se pone a mirar Nikon la retaguardia Así que Fehrman No tendría que ser un problema Proxur desde el cycle Dando mira con esa de acá Esperando para meter Nomás uno que otro Sin glazo Llega Ahí con su fotito Dando mira Hace alguno Metido nomás La repusiva madre Que lo re Guarda que llega Le erraba Y no tiraba La monotope Va con la flash También Caen todas las latas Para la entrada Y Fehrman no nos vea nadie Lo revisó Se lleva a 2B triple Que es lo malo Fehrman Y fue el re carajo Claes se lleva a la cuarta Y nadie revisó Tras Fehrman se hizo La fiestita Bueno muchachos Aprovechó Fehrman La pasividad De la gente De incógnito Los rodeó Los rodeó Tenía un apego de 50 Nada más Pero bueno Pensé que Nikon Le iba a revisar Lo que estaba mirando atrás Pero bueno La pudo hacer efectiva Muchachos Se descuidó Entonces incógnito Aprovechó Fehrman Vamos a ver Que pasa En esta ronda Número 8 Fehrman Que está Por tirar Una SG En medio No sé si después Intentará tomar Filtrarse ¿Te pasaste la data A Cuco? Ya está Cuco Ahora le vamos a pedir Un poquito más De Sueltura Tenemos A Tommy aquí Te dando mira Haciendo ruido En drop Fijándose Que nadie se ha yupeado Porque habían tirado Una SG Y generalmente Se usa para eso Ay Estaba Dinamon Ganando el choque A Lynx Lo cual Baja la moral De React Porque Murió Lynx Justamente Muere un player Importante Para la gente De Chile Ryzen que cubre drop Sigue esclavando Mira No encuentra nadie De momento Con esta Max 7 Va decidiendo A la gente De incógnito A qué es lo que van a hacer Por eso están posicionándose Aquí en el castillo Quieren retomar el trono A ver Van a pasar Hacia el site De A No Es todo a Mag Porque en realidad Fijate donde está La C4 La C4 está en B Se van a ir a juntar Con sus compañeros Nada más Los están esperando Y sin embargo Klaus Se rotó Casi hasta dentro En el site Se mostraba desde medio Nikon No podía hacer nada Frente a Klaus Y ahí es como se filtraba El AC4 Tommy encargado de plantar Lo consigue Sale Dinamo Desde Olof Lindo Tiro sobre Proxur Sabe que tiene más gente Por ahí Sabe que se tiene que cuidar Ryzen De no gustarse de más Pero Encontraba El ángulo perfecto Tommy para descontarlo Sin esfuerzo Ryzen Y bueno Fireman Que queda solo Igualmente trata de pasar De cuenta Dinamo Pero cae En manos de Tutahen Incógnitos De a poquito Sigue sacando rondas Está ganando 6 A 2 Cuco Yo creo que Los dos ecos De De React Sayeron bien la jugada Fueron los 2 B Pero bueno Perdieron los tiros Menos en el que Fireman Los rodeó No sé por qué No había nadie Mirando atrás Y bueno Recién en el B Hicieron bien el fake Pero les podría haber salido mal Porque tardaron mucho Los de Los de B En salir Proctures ya había Rotado Y se dio cuenta Que era fake Y se fue hasta la roca A mirar De hecho Le pasó en lo anterior Le pasó en lo anterior Que se demoraron Con la entrada Y los rodearon Totalmente Y bueno Links está Uy que pone Links Los flicks Que clavan Nomás con el AP De otro mundo 3 vs 2 Tutahen Y Shiga Para tratar de definir Esta ronda Ryzen con Max 7 Y Links Que ya mencionamos Muchas veces Con la P es un peligro Proxure asomando Con la de acá El C4 está justamente Están todos amontonados Ahí se viene el totem Y lo estaba esperando Klaus Era buena la intención De parte de incógnitos Pero Viene Klaus siendo paciente Esperando justamente Ese boost Ese boost Y dejando esto 6 vs 2 Shiga Al momento De tratar de desplantar Va a tener Todo el equipo De Reak Encima 47 segundos Faltan Y se le borra la cabeza Ronda para Reak ¿Qué se empieza a hacer A acercar Cuco? Si Igual para mi ¿Quién piqueo el lado Terror? O sea ¿Quién ganó la faca? Ganó la faca Reak No me equivoco ¿No? F ¿Vos la relataste? No se Yo estoy durmiendo Si creo que Reak Lo piqueo El lado CT Para mi El mapa es Mejor jugarlo de Terror No se Porque lo piquearon CT Es muy complicado Generalmente piquean CT En serio Si 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 Por ahí fue Si si Pero Para mi es muy difícil Además Que nada Porque los rivales Son mix No estamos media retos Lo que veo Claro Tenían que viajar a Buenos Aires Si si no había contado Martín que estaba en Buenos Aires Lindo El kill de Ryzen Chicos En esta ronda Número 10 A ver que van a hacer Se asustaba Ryzen Pensando que le podrían haber estado pegando Es drop Dinamo se vuelve a asomar Con la Tech9 Encuentra un player Trata de pegar Recedió un poquito de daño Ryzen Que da un 52 A ver si se puede volver Lindo kill Ah bueno Se seguía cruzando ¿Quién era? Proxor Hacían una kill cada uno Y luego el accidente Pero bueno Deja esto A Nicom solo Va a tratar De pasar por Olof Van a seguir insistiendo En el mismo lugar Y ahí tenemos a Klaus Que va a ocurrir Desde drop Desde drop Tenemos a Don que trataba de pasar Ryzen Está hablando Mira no puede hacer Absolutamente nada Empieza a descontar Rondas La gente de React Como para decir Miren que sigo vivo Ronda número 11 Nos acercamos al cambio De lado Yo quiero cambiar De lado acá Con mi almohada Y con la otra almohada Encima a las 6 ¿Entras a laburar F? 6 y media me levanto 7 y media tengo que estar en la oficina Uff Estos juegan tarde Porque a Tute le anda mal Internet esta tarde Ah es verdad Esa no saben No se la odian a Tute Pero Siempre van a jugar tarde Es verdad eso Pero bueno Así que Nada Internet saturado de Tute No le dejo de jugar Centro Dos y media La arranca ¿De qué están hablando acá? No se les salió el tema De golf Y empezaron a hablar Con Kilos Me lo voy a contar Primero a Kilos Para Ryzen Descontando a Tommy Nomás Atento a la gente de Rhea Que quiere empatar Este mapa En el cual Enganchó muy bien Arrancó muy bien Incognitos Pero mira como Se da vuelta la tortilla Ryzen Se llega a doble kill A lo de tortilla Y me hambre A ver qué puede pasar ahora Porque se mandaron Dos a drop Totalmente solo Ni siquiera una pop flash Nada Sino que se mandaron A morir básicamente A buscar el choque seco Y bueno Ahora eso Hace que La gente De incognitos Tenga que finalizar la ronda Faltando 50 segundos Con dos jugadores menos Van con el shift Bien apretado Para medio Bajan las escaleras Donde ya está esperando Fireman Desde lo que sería Barazo Es la clave Es el que tiene que sacar La información de ahí Y desde el site Ah también Mira tenemos a Lynx Que está encima De SWAT A ver si puede encontrar El tiro fácil Porque se la asomada Ni con caminando Ni más ni menos Viva el segundo Nomás Vivan a empezar a correr Tira la flash Que cae mal Le rebota contra el camión Pero sale Klaus Para soportear Consiguen aquí La uno por uno Lo hace Denamo Y Fireman Y Fireman Que mira Ya sabe que está ahí Está a punto de tirar La bola top Pero bueno Lynx lo descontaba Piqué a la K47 Fireman Muy sólido Reak en este momento Para dejar esto 6 a 5 Es verdad Consiguió ya 3 rondas seguidas Y vamos a llegar En cambio de lado Sorpresivamente parejo Yo no pensaba Que era posible La reacción Pero lo ha conseguido Reak Está a tiro Solamente a una ronda Vamos a ver Que pasa En esta ronda Número 12 Van corriendo Mucha gente Hacia medio Tratarán de romper Será un rush Por parte de Incónguitos Hasta ahí Llegaban las ideas De rush Porque con esa Moldo Era complicado Pasar Están esperando Que se disipe ¿Para qué? ¿Qué van a hacer? A ver No Finalmente no deciden pasar No sé No sé en realidad ¿Qué van a hacer? Porque son 4 Para seguir marcando Presencia acá Con el C4 Y hay uno que está Absolutamente aislado Pero es uno solo Ahí se va juntando Con los compañeros Perdón El otro de gen Ahí está Están todos juntitos Para pasar El eco Que se hace presente Aquí por parte De Los chicos De incógnitos Lynx Hace la primera baja Están muy bien Terrible Segundo Aquí Solo Y mi conquista Se va a hacer la tercera Pero A ver A ver Lo consigue No Agarrar el primer tiro Ryzen Ha sido un doble kill Y Lynx Finalmente Sí Lo encontraba Tommy Lo shutea Y esto Y esto se pone 6 a 6 Estamos a un pasito De cambio de lado Y a ver Por favor Que gane alguien Ya Dame En 5 vengo Y si no vengo Suerte Ahí vengo Qué vivo que soy Qué le parece la ronda Kugo Y creo que Más que todo Es un eco Pero el anterior Estuvo bastante interesante Sí Está pegando todos los tiros Está haciendo las primeras bajas Igual los chicos No se están dando cuenta Que Cuando pasan Un par de segundos Terminan cubriendo 3-2 3-B 2-A Tendrán Que hacerle un fake A Y atacarles B Es muy difícil Curir B A 3 Sí Aprovechando las rotaciones Y bueno Básicamente Le sacó la ficha Por así decir React A incógnitos En estas 6 rondas Y ahora falta Justamente Lo inverso Que se avive Como dijiste vos La gente De incógnitos Ahí Y que saquen la ficha Está buena La idea del fake Vamos a ver si Te dan cuenta Y lo implementan Cae la monotope Para el largo Los estaba muy atentos Desde ahí De vuelta Tommy va a proponerle El choque Esta vez a Links Con el AP El problema Es que Links Separa Siempre en una posición Diferente Ahora creo Que lo tenemos En madera Sin embargo Bueno Está rotando Para la puerta Recién Para el portón Y de vuelta Va a hacer el tiro En medio ¿Dónde está esperando? Tommy Erraba el tiro Ahí está Tommy hacía el uno por uno Rápido Aprovechaba La desatención De parte de Links Pero Fireman Muy atento Con el flote Se lleva a dos Va a por el tercero Lo podía con Giga Lo descontaba Klaus hacía el uno por uno Rápido Dejaba solamente a Nikom Que se va a ir para ver Donde tiene Mirá El site gratis Rotó demasiado rápido La gente de React Sin ver el C4 Previamente Va a plantar el C4 A Nikom Nadie en el site De ver Recién recién Estaba pasando para cuadrada ¿Por qué pasaba con La faca en la mano Proxur ¿Qué hizo? Uno ¿Qué hizo mano? Uno versus dos Queda Nikom A ver si puede definir Viene backup por portón Viene backup también Por drop Nikom realmente bien posicionado Porque no está dando ángulo Para drop ¿Sabe lo que está por ahí? Tiene flota Y casi 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 Negro se llevaba El clutch Pero Atento Ahí Klaus Para desfusear ¿Qué te pareció la ronda? Y No No sé si quisieron Hacer un fake Pero Nikom solo Quedó B con C4 Y pudo pasar Si se dan cuenta Que rotan rápido Los chicos Pueden Atacar Le B fácil Porque recién Rotaron Eran tres Tres en A Rotaron muy rápido Cuando vieron Que eran dos pibes Vieron a dos chicos Y rotaron Dejaron solo Y por eso plantó Nikom Mató No sé Quizá Proxur No escuchaba No escuchaba No escuchaba Tantando Con cualquier lado Proxur Con los efectos De Superman Estaban todos los De él O sea Es imposible Que les planteas Y a ver si Con esta jugada Inoportuna Quizás De Nikom Porque salió Corriendo para B Sabiendo que Ya había maquado rápido A ver si se dan cuenta Con el tema de esto Pero Siguen marcando presidencia En B Todos juntos Y lo que me llama la atención Es que realmente Nahe está mirando atrás Si 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 bien Nikom está Desde drop Está mirando dos lugares Al mismo tiempo Y ahí Está opiado nomás Ryzen Muy bien posicionado Nikom le va a tirar Una pop flash Y le va a sumar de una Y hacer el prefire Perfecto Nikom descontando Pero esto Ahora Nikom se tira a drop Y deja de vuelta Atrás Libre O sea Nadie está mirando La retaguardia Pasa Nikom por drop Queda totalmente Feviado No veía Que se desamaba Ahí por cuadrada Ahora si le va a encontrar Si llega dos kills Va para tensión No puede encontrar Proxur Dynamo que descontaba Proxur Son 3-4 Versus 2 Esta le salió Mucho mejor Pero hay algunos Talones de kills Hay unos puntos débiles Como una ronda de Fireman Donde había rodeado Con la P-50 Era el mismo El mismo escenario Pero esta vez Le salió mucho mejor A la gente de incógnitos Si, si Nikom hizo la baja clave Y se tiró Y ahí ya Uno tuvo que estar mirando Porque eran 3-2 O sea que Uno de los que estaba Enside Tuvo que mirar drop Ahora Nikom escuchó Nikom no se No tenía la cámara Nikom Salió muy Va tiró la pop flash Y salió Y salió de una Si, si, si De una El prefire ahí Re convencido Bueno Van a guardarlos Muy nomás 7-7 Muy empatado De primer lado Y finalmente No podía guardar Fireman Que se le mostraba Allí Y bueno No puede ser Mucho más Vamos a ver Si a quien le favorece Este lado Muy parejo Porque se hagan Cambio de lado Y puede pasar Cualquier cosa Puede ser Como mencionabas Jukijas Es un mix Esto Le falta Un player Muy importante Como Javi Como es Omega Red Si no me equivoco Es el Aup De ellos Es el Aup Justamente Que Dynamo Trató de jugar Con Aup En algunas rondas Pero tampoco Le da tan bien Porque Es un jugador Versátil Pero Su fuerte Está en el AIM Los rifles Y bueno Justamente Esa es La falencia Que tiene La gente De incógnitos Sin Omega Red Pero Realmente Le está yendo Muy bien De todas formas Vamos a ver A quién le sirve más Porque el DCT Una P Es muy necesario Es demasiado necesario Sí Cobelzón Y bueno Cae el ACG Tenemos a Ryzen Con Max 7 Desde Drop A ver si tenía plata Para sacar otra cosa O sacó Ah si está bien Sacó porque está Meio cortito Y además La Max 7 Está Bastante OP Ahí en Drop Y de vuelta Repiten la jugada 2-5 Clavados en largo Nikon Para alterar a su compañero Y tirarse a Drop Nadie mirando Las espaldas Rek no se vio de esto Y sigue cubriendo desde atrás Super FB Ryzen No sé dónde estaba Se llega el primero A por el segundo Pero no podía Con Tuttegen Sin embargo Le impactaba Dynamo Tiraba la Flash Para asomarse al side Donde encontraba La estatua Le tiraba el floto Perfecto Para descontar A Proxure 4-3 Muchachos Fireman Va rotando Con la faga A la mano Sus compañeros Ya están pasando Para Roca Donde estaba Nikon Buena baja Aparte de Lynx Con LAP Va a seguir asomando Va a tirar la SG Para ingresar a cuadrada En paso También se llevaba A Giga Dejé bien posicionado Le volaba la nuca A Fireman Queda solamente Lynx Pero hay que tener cuidado Porque LAP de Lynx Pega unas cosas Que le quería pegar Y si pegaba eso Ya estaba Desinstalaba Bueno 8-6 Te termina al lado Muy buen lado De los chicos Para hacer un mix 8 rondas De terror Muchísimo Pero hay que ver O sea Hay que ver Si no mix Que si No está nada dicho Con esto No está el player Importante Como dijiste Como de la red Hay que ver Cómo Cómo se desenvuelven Contanos De paso ya Un tema de Charler Cómo te va con GDM Si bien El roster Es bastante similar A lo que fue TRS O sea Ya había jugado Con Con Yo y Ale No Ale No Ale no estaba Justamente Y Minimal también había salido En ese momento Para que entres vos Creo Pero cómo Cómo se está viviendo Ahí El ambiente De GDM Muy bien Ahora Estamos terminando Arreglar todo Todo GDM Si si Bastante contento Más que nada Por la clasificación Era un paso muy importante Para nosotros Llegar a la profesional Para competir Contra los mejores Obvio Con todos los mejores Y si hay un tema Hay un tema ahora Porque KD dio huevo En todos los partidos Y no se sabe Si va a descender O si se van Se van a España ¿A España? Si se van a España Ah se decía Que se iban a Estados Unidos Mirá A mí me dijeron a España Los chicos Alex y ellos Debe haber versiones Pero bueno De que se van Se van Si si Por eso Todos los huevos Ellos se van Exactamente Uno se queda pensando Uno pensando Bueno Desde el punto de vista Que no sabían Que Que se iban Diciendo Van a sacar Van a mandar a participar Al mejor equipo de Brasil Al mejor equipo de Brasil Que juega en Brasil Obviamente Pero bueno Si si Efectivamente se van Pero si si Se van ellos Y ahora No se Quien quedara Como uno Y hay bastantes Ahí peleando Va a estar peleando Entre Gex Y Nova También por ahí Si Y Nova Hay bastantes equipos Ahí para Y va a estar bueno Porque justamente KD estaba dominando La escena brasileña Estaba pigiando todo Si 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 Para mí que bajan Ah no Creo que ya casi confirmó Que se van Se van Se van Se van Se van Se van Bajaron No se dieron Los huevos Porque se van No sé si A España o Estados Unidos A mí me habían dicho España Pero quizás Hay dos versiones Entonces Chao ligas No era Portugal No era Portugal Ni de No Portugal no Ahí creo que era Alien Tech Me parece Ahí está Exactamente No sabía Bueno Otro de los equipos Que se exportaron O sea el tercero El tercero que exportan No el tercero Alien Tech Ah es verdad Claro Sería el cuarto El cuarto sería En este caso Che cuando nosotros Y bueno Estamos ahí Yo que sé Bueno bueno Nomás Y ahora con Tres equipos En la profesional Barca la Argentina Más que antes Y bueno Estaba hablando Un poquito Con Cuco El tema de GDM Ah lo que te iba a preguntar Rebuas no está como coach ¿No? Rebuis este último tiempo No sé No tuvo tiempo Así que creo que vamos A cambiar de coach Todavía no Ya más o menos Lo charlamos Porque No tiene tiempo Estuvo el primer día Que fue nuestra Presentación Que hablamos con el manager De GDM Estuvo ese solo día Y después no tuvo más Y No dio señales de vida Claro No sé Por lo que ve yo Ando full con la banda Ahí tocando Así que De estar Encima se mandó Una Que bueno Después de la cuenta De EFE Y que te la cuente Me dijeron Ayer ¿No? Fue el problema Que se dieron Sí, sí Fue tremendo Bueno Pero Si yo te cuento La historia Es muy fea Bueno Tú me voy a enterar yo No hablé No hablé Y no voy a hablar Hasta que Digamos Si ustedes no lo cuentan Yo no voy a decir nada Claro Obviamente No, no Yo te lo cuento Después Pero no lo hagas público Por eso Por eso Ah, sí, sí, sí Obvio No hay problema Bueno Ronda 17 Ronda número 17 8 a 8 Este encuentro Y están Los dos con forzados Se podría decir Links debería marcar La diferencia O tratar de marcar La diferencia Con la K47 Y los chicos De Los chicos de Incógnito Fíjense que Hacen el stack Acá Están todos agrupados En este sector del mapa Están todos preparándose Con la previa de B A menos que Bueno, ahora vemos Cómo la C4 Se va yendo de aquí Mientras que van a Entonces A buscar las kills En drop Pero Dinamo Hacía la primera kill Sobre Fireman Ya van tratando Guarda Dicimos clavades de puerta Ah, teníamos a Dinamo Que no se deja sorprender Clava dos kills Muchachos Y deja esto 4 vs 3 A ver Links Que viene corriendo Lo escucha Nikon No, Nikon no lo escuchaba Pero igual Le ganaba el choque Distancia corta La CZ Bien planteada La ronda de momento Por los chicos De incógnito Que hacen el 1x1 Excelente Proxur Muere ahí Y Klaus Queda solo Conte 3 Lo estaban rodeando Pero Nikon No podía descontarlo Si Tutehén Que desde Una distancia considerable Conectaba con la CZ ¿Qué te pareció eso Cuco recién? Tremendo Yo tengo mi caria Sí, decímela Este El stack En el side De B Estaba más preparado Como para salir corriendo Porque Enseguida Enseguida Los de drop Se volvieron Para la ventana Los dos que estaban En roca Fueron para la puerta Y entonces El que quiso sorprender Ahí Que en la puerta Se pudo llevar uno solo Fue excelente La aim de Dinamo Pero había uno Que corrió todo Todo largo Todo largo Se corrió todo Sí, sí Nadie de React Nadie de React Que si bien Estaba perfecto Querían hacer La rotación Para el otro side Dejá uno Por las dudas Claro Dejá Y ahí Y ahí bueno Ahí fue cuando la pegó La gente de incógnito Para mí Era Ese stack Estaba como Agazapados Para salir corriendo A buscar La rotación de React Que De haber dejado plantado Uno Rompía todo Podrían Sí Podrían haber rotado De vuelta Y irse B Bueno No sé por qué Oh sí Las pausas De conectar un jugador Fireman Sí Yo iba a decir Los quieren matar a ustedes Lo vamos a matar Nosotros a ellos Creo No Sabés que recién fui al baño Y metí la cabeza Tipo Adentro del agua Despertar La típica Ay Fireman Ahora se le ocurre Se le ocurre Hoy El team CSGO No hay problema Ah hoy transmiten Desde tarde Bueno seguro Se van a dormir Temprano Igual Chicos Seguro Terminan En dos mapos ¿Qué instancia es esto? ¿Cuartos? Cuartos del upper Sí Cuco ¿Vos viste ayer Lo que pasó Con el team CSGO? CSGO Y el player AGS AGS es de Imperium De los que jugaron Ayer contra ustedes Sí Imperium Pero en el match Contra Furious En el match Contra Furious En un train Ese AGS Estaba pegando todo Y el team CSGO Capaz no lo tenés presente Pero es el player Que dijo What the fuck Chukil pijeando Creo que era contra KD Creo que le iban ganando 8-0 Y terminaron perdiendo después O no sé Contra Santos Creo que fue contra Santos Esta semana CNB Iba 7-2 No, no, no Hace rato Como un mes No sé Dos, tres semanas Bueno Y ese pide quedó Como el mufa Digamos Como el Jetta Y ayer AGS Estaba matando a todos Los de Furious Sí Y uno puso Citándolo Al pibe Tipo Invocando un poder magistral Y le pone Qué bien que juega GS No se le laggea nunca Ronda siguiente El pibe clavó Se clavó Quedó tildado Una pausa De 20 minutos Hice una brujería Volvió Se jugaron como 10 rondas más Y mató uno solo Venía clavando 3-4 kills Por ronda O sea En el cambio le hago a 22 Terminó el mapa a 23 No No Sí, sí Contra nosotros jugó mal también Así que lo quemó mucho Se ve No, pero Ese pide quema todo Donde lo mencionan Tiene algo 15S Go Ah, sí Ese pide lo conozco Entra siempre al stream Sí, sí Por eso Me votó Lo joden ahí Ay, Dios Y bueno Se ha convertido en un No sé Un ícono ya Así que guarda Cuando estés jugando GDM Téngalo en cuenta ahí Para que diga Qué mal que estás jugando GDM Y empecé a fingirlo todo Hay que usarlo a su favor No sé qué vas a hacer Pero fuera de jugar Pausa ahora Parece que no están viendo la hora O no tienen escuela Ninguno No, no, no Ahí está Ahí Fire La sacó La sacó A Metal te juro Lo mataría Aparte Metal está por acá Va Viene Un café Se va ¿Cuál era el que dijo Que si le despertara a la abuela Lo sacara a patada? ¿No era Fireman? Klaus Ah, no Klaus Ahora desconecta a Klaus Te diventa la abuela Bueno Arranca nomás por favor Pongan ready Por lo que más quieran Gracias Ah, es verdad El KB el osito El KB está acá en el stream Vamos KB carajo KB El KB y el team CSO Le ganaron en ese mapa Furio Gaming Porque A G se venía poniendo una Literal Ni chance le va Son las 3 de la mañana Activo activo Van a estar casteando en San Justo ¿No? Eh, F va a estar Yo Ah, no va a estar Capaz el domingo Ah, para la final Porque, bueno Yo iba a ir Pero, bueno Si no hay Plata para los viajes No puedo viajar Así que Cuando haya plata Ah, voy a ir para el plata Si Así que No hay problema Cuando se pueda Voy y listo Tenía ganas de castear La San Justo Porque la otra Ya me la perdí La anterior Pero, bueno Ya se va a poder Perdiste todos los problemas De internet Te perdiste como No, te salvaste Te perdí Bueno, pero La final Estuvo buena Por lo menos Yo la vi O sea El torneo Prometí a pasar Que era 32 slots Dos días Muy cebado Muy cebado Tendría ya Tres días Tres días Número 18 Tenemos a Proxer Que va a sonar De tiraba a Fireman Desde Drop Sorprendía a Tommy Con la Tech 9 Y lograba un kill importante Ahora llega Detonaba a Fireman Lo van a comer Lo van a comer Está muy complicado Tuttegen Caen manos de Lynx Finalmente Klaus Que con el deco Trata de llevarse A alguno de los dos Que está vaciando De derroca Giga Sale a tirotearlo Ryzen Y terrible Bala de Klaus Fíjate como El eco Forzado De React Se hace presente En esta ronda Hace lo que puede Dinamo Pero Simplemente Caen manos de Lynx Que se lleva Un doble kill Y esto se empareja 9-9 Se reanuda el match Y aprovecha React Para ser violento Venía sacando Un par de rondas seguidas React Bueno Después se recuperó Un toque Berek En las últimas dos Y después Ahora vamos a ver Si justamente React aprovecha La pausa A ver quién se enfrió más Y a ver si Los pueden correr En algún lugar Recién justamente Aprovecharon Sacaron la pausa Después de No sé 10 minutos Y que te rulleen así Y capaz que no te lo esperas Así que Vamos a ver Qué ocurre Ahora se ponen Un poquito de delay Una pequeña pausa Para que la armiera Jugar default Ryzen revisando Con la UMP Va a salir nomás Para drop Metí un poco de prefire No encontraba nadie Por el momento Seguía haciendo saltito Respondía ahí El jugador de incógnitos O sea que ya se cantaba Ryzen más convencido Ahora Vuelve a asomar Con ese UMP Que te ve La cabecita Apenitas No lo podía Impactar del todo Y ya quedan 79 vida Ronda tranquila Ryzen está con ganas De dropiarse Pero primero va a recargar Su compañero Para ayudarlo Caía una de estos Justamente para ahí Perfecto Klaus mirando La rato guardia Frígil para él Dinamo se asomada Y no entendía nada No sabía ni dónde le pegaba En Fagerman saliendo Justamente haciendo un prefire A Tuttegen Que estaba queriendo Se infiltrar De vuelta Klaus Atento Y eso es lo que le faltó A Brekan A Brekan Perdón A Encontos del lado anterior Alguien que mire Que mire las espaldas En las rondas Anti-eco Klaus Va a ir por el 3 kill Nomás En columna Tiene al último Que llega Que le está jugando A la calecita Y a salir desde atrás La hace perfecto Y se descuenta Va por otra más Se lleva la doble kill Triple kill Perdón Va a piquear M4 A guardar Y le salió bastante bien Porque molestó bastante La economía De la gente de React Y de paso Se lleva Un buoy Muchachos Esto se va a poner En cualquier momento 10 a 9 Si la UMP La bustearon o algo Porque mucha gente La está empezando a elegir No sé qué onda La compran todo Tiene un Pega mucho Pero tiene un recoil feo Pero se dieron cuenta Que pega una Muchísima Es para pegar head Más que todo Pasa que las primeras Cuanto va a lo que se dé cuenta Las primeras 5 o 6 balas No van muy derecha Y después se va a la mierda Después se va a la mierda Sí, sí Pero pega muchísimo Lo que tiene la UMP Es que tiene mucha Penetración de armadura O sea Claro Agarrás a un conchaleco Y lo haces bosta Pero es un arma Para poner head No es como la UMP Y es más barata Claro, también No es como la UMP Que yo qué sé A distancia No matás uno Y tenés que Pulotear normal Sino que tiene buena distancia Tiene buena penetración O sea Puedes meter una Desde lejos Sin problema Y otra Que se está poniendo En cuenta También es el MP9 Bueno Ronda número 20 Ay, 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 ay Klaus Lo chateaba Ahí a Tommy Pobrecito Tommy No Está empezando a encontrar La vuelta Reag parece Fíjense Acaban de sacar Dos rondas seguidas Y están con un envío Anímico importante Vamos a ver Si pueden Seguir aprovechando Para ampliar la diferencia Links Este que está topeando De momento Para Reag 10 a 9 Van ganando Y cada vez se le complica más A los chicos de Incognito Porque De perder esta ronda Tendrían que hacer otro eco Fíjense cómo está la economía Sacaron con lo justo Y ahora Tienen un player menos Links con ALP Y los demás Con armas de asalto Van a marcar presencia En drop Mientras que los demás Van tomando para Castillo Nikon Sería el encargado De tratar de desbalancear esto Pero Se volvía de casa Se va a asomar a medio Guarda 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 Nadie todavía había tomado ahí Dejó muy libre El side De A Nikon Está complicadísimo Si le pasan ahora Dinamo Justamente Dinamo está con Con el arma que veníamos diciendo A ver Si Está con la UMP En distancia corta Parece más fuerte Que la P90 A ver Raizen Muchachos Mediamos la entrada Nikon Que cantaba la jugada Desde medio Le estaban pegando Linda y sendera Que le está proponiendo Klaus Nikon Que hacía la primera baja Le contaba el AC4 Dinamo que salía desde la puerta Nikon Que se vuelve a asomar Se llevó un doble kill Tenemos a Raizen Que finalmente Acaba con la vida De Tuttegen Links Que piquea el AC4 Nikon Ya pasó a mejor vida Con la incidiaria Muy bien Links Lo había cantado Allía Le salió mirando Como si supiera Buena intuición No sé si lo vio Prácticamente Le salió tirando Por eso No estaba cantado Bueno Que se yo Con el AC4 Encima faltaban 3 segundos O sea Fue de cabeza Buscarlo Tremendo Lo que acaba de hacer Links Y Bueno Lo que está pegando Una ronda Que parecía Prácticamente perdida Donde Los había comido El reloj Y bueno Ronda número 21 Es obviamente Como mencionó F El eco De la gente De incógnito Ya que Bueno No tenían un peso Para sacar en esta Directamente No sacan nada Y ahorran Para la próxima Tenemos a Raizen Que quieren hacer El entry frag Se lo llega Nomás Sobre el dute gen Está en drop Laus tratada De shutear Un poquito a medio Pasaban cerca Las balas Pero No impactaban Demasiado Ahí tenemos Raizen de vuelta Descontando un drop Doble kill Para él Ahí hay la molotov Para los maesters Tomy se quería Mostrar Asomaba Nomás con la 6 está Pero no había nadie Es un 3 vs 5 Está muy complicado Y la gente de React Sigue laburando la ronda Para asegurar Fijate que Links Todavía sigue quedando Miran brazo A ver si adelanta alguno Bueno baja Aparte de Tommy Descontando a Proxur Fireman Que está Revisando medio Pasa que tiene Muy pocas balas Antes cuando tenía Más balas Estaba Muy OP Y bueno Derrotan para A Y guarda Guarda con el que está Ahí al costadito No sé si es Es Dinamo Mirá Dinamo Que tiene CZ Ah pobre Salen tirando Klaus No deja Ni un pixel Sin revisar Cae el SG Para portón Desde Madera Molestaba Ni coma Ahí con el APO 50 Se llega a uno Pero uno por uno Instantáneo Lo hacía Links Y empieza a correr Tommy Que tiene 12 balas 16 en total Y 3 Oponentes Para derribar A ver que puede hacer Va pasando Nomás para Abrazo Tiene que ser Muy Muy Que eso 4 para cada uno Va pasando Para el costado Y le tira No le tira A las 12 A uno solo Vamos a descargar Nos vemos Tira con 4 balas A ver Por lo menos Podría llerse el Arctic No podía llerse A nadie Y Raizen Lonnie Que le va a parejar Esto 12 A 9 Hay gente laburando A esta hora Puede ser Capaz Guardias O cosas así De seguridad Venía un amigo Yo que laboraba De seguridad Toda la madrugada Al pedo Cuando le fordé En la cabina Ah un amigo También hacía turno Hacía turno a noche Tipo de cubrir Alertas De sistemas Pero alertas Onda Si se cae el servidor O si se rompe O si se rompe algo Muy zarpado Y los pedes Jugaban Al FIFA Pero toda la noche Y si no miraban FIFA Miraban serie Y si no miraban serie Dormían Buen laburo Así de simple Y onda Bueno Nada Que se yo Pongamos el teléfono Bien alto Y si llama a alguien Alguien se tiene que despertar Hijo de mil Pero Y cobraban lindo Porque de noche Cobras más Pero bueno Viga Adelantaba En Lo que era drop Le pegaba a Ryzen Pero No se si se habrá dado cuenta De eso Porque como no sonó casco 29 de HP Que daba Ryzen ahí Recibían muchísimo daño Por eso Klaus Lo venía a acompañar Pero Se vuelven Nada más Tienen miedo Que los están rodeando Por las espaldas Eso no ocurre ¿Sabes que eso No pasó mucho? No pasó mucho De que la gente Incognito Lo intenta rodear A ver Va a pasar por drop Desde árbol Lo está esperando Lo ve Si tiene que mover Bueno Incendere Para avisar Que tratan de pasar Proxion No importa Pisa el fuego Pasa Queda en 44 Erraba el tiro Dinamo Y luego Roba la cabeza Proxion Lo que está pegando También se lo lleva To the hell Que estaba desde el site Toma plaza Entonces la gente De rea Que lindo Frey Que acaba de meter Klaus Giga Pobrecito Dice What? Yo qué? La segunda vez que lo Le chiquero hace allí Qué pasó acá Bueno Van a tratar de guardar Las armas Supongo Descontar alguno Pero Ya está Digamos Tommy Se va lo más lejos posible Y está bien Está perfecto Farman Sigue buscando Donde pueda haber Ninguno Y ahí estaba Entonces Nicom Se canta la posición Y a ver si se puede escapar Sale a buscarlo Proxur Proxur que abrió el site Perfecto Recién con dos sprites Sale corriendo Nicom Mi tipo Vení Ayúdame Tommy Y bueno Mientras que lo van a buscar A Nicom De carnada Tommy Logra hacer un doble kill Nicom No se salva Se termina la ronda Tommy Si guarda en 22 de HP Quedaban dos vivos Ya había explotado el S4 No había mucho tiempo React Está solamente a tres rondas De quedarse con este extenso Veo tres Y bueno Básicamente Esa fue La ronda Voy Que se le complicó muchísimo Proxur Casi mandándose A mandándose Lo villero Terres de fuego Te llevó dos kills Tremendas Eh bueno No me lo hubiera imaginado Pensé que se iba a complicar Más detrás de la monotope Y salió y puso dos balas Abrí el site Y nos vemos En la próxima ronda Dejo Tiene nomás Un forzado Y bueno No sé si era conveniente Uy El Shur Que acaba de meter Klaus Si le ligaba Shiga de vuelta Era el colmo ¿Eh? ¿Quién ligó? Que acaba de poner Klaus Nicom Tremendo Y no sé si Si era lo mejor Hacer un forzado Ahora Y no esperar A la ronda 14 Y tener un full Porque si no En la próxima Van a tener que hacer Ecos sí o sí Y básicamente Reganar el match point Pero bueno Eh Vamos a ver Que ocurre Raisin clavando Mira nomás Para la izquierda De drop Mientras que Tommy Revisaba medio Ahí está El cuerpo Del difunto Nicom Va corriendo Nomás Dinamo Se queda Desde el site Debajo De los testículos De la estatua Diría F Raisin sale For for Tom Se lleva A tuta Gen Muy complicado Dinamo Encerrado Totalmente Double kill De Raisin Esto es un 5 Versus 2 Queda Tommy Y queda Giga Bueno De la que ir a guardar No les queda Otra Probablemente A ver el dinero De la gente No Están muy al orden Con la plata Pueden hacer Como un forzado Con 5-7 O algo así Para tratar De acompañar El Wui Que tampoco Es lo ideal Pero si no Van a tener Que regalar El match point Proxur Va a tirar La monotope Encontrará El primero Va por el segundo Y ya está Nueve molliga 14 a 9 ¿Qué te pareció La ronda Cuco? ¿Andas por ahí? Si Están jugando Muy estático Los chicos No Como dijo Ese No No están rodeando Nadie No hacen ojitos Nada Deben estar todos dormidos Con la sojera Por el piso Pero siempre fue Hasta ahora No creo que Le diste tanto Claro Con Tute Por lo general Empiezan a practicar A las Dos y media De la noche Hasta las Tres o cuatro Segan Tarde o parejo Y la mayoría Se queda Hasta más tarde Solo Omega Y Tute Se van a dormir Lo que pasa es que Al no hacer nada Se levantó en tarde Y bueno Juan Hasta muy tarde No Creo que el primer mapa fue 16 a 9 Después 16 a 8 Para Incógnito Y ahora Está ganando Reak 14 a 9 Les decía La gente del chat Ronda número 24 Tenemos a Tommy Cubriendo drop Vamos a ver Se empieza a escuchar Muchos pasos Para Olof Presencia de Reak Ahí Pero la secuencia Está dropeada En el medio del mapa O sea En cualquier momento La rotación Es para ir a buscarla Nadie se upea En drop Por eso Ryzen Está muy tranquilo Acá dominando la zona Lo escuchó Hice un par de pasos Por eso Tommy Va clavando Mira acá A ver si Ryzen Se anima a mostrarse Y no choque Es para Ay Para nadie De momento Ryzen Vuelve a buscarlo Y Tommy No se puede defender Tenemos el 1 por 0 Que conseguía Ryzen Salía con la lata En la mano Y le costaba la vida Sobre Tuttegen Pero Proxur Pasaba hacia el site De Ades Contando a Dinamo Tuttegen Lo frenaba Con un lindo tiro de famas Ahora tenemos a Lynx Que dice Bueno vengan por acá Acá está libre Tiene helado el SDP Nikon Va a tratar de descontarlo Salta novenada O si lo llegó a ver Me parece Ay Time out Time out Time out La abuela Time out La abuela La abuela de Klaus Que dice Viene Andá a dormir A ver que pasa con Nikon Va tratando de romper los ductos No A ver Es Adeto para Julieta Buena de joder Tun 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 Dime Que se despierto jugando hasta ahora A ver que pasa Con esta ronda número 24 Tuttegen Que tiene dos kills Quiere salvar la ronda junto a Nikon Pero se asomaba Nikon Y estaba muy bien Lynx plantado En Nik Quiere chutear a Tuttegen A Lynx Por favor Decí que Fireman salía Y le ponía una Y React Logra alcanzar la ronda número 15 Pero pierde un player Porque la abuela le dijo Que haces nene Despierto ¿Por qué tenía eso? No, pero fuera Fue la abuela Confirmá Me llamaban por puta Es el colmoro Es el colmoro Es el colmoro No se había avisado La abuela con esto Le apagó el modem La abuela le apagó el modem Que metan a chaqueño No, que abuela Hortiva Boludo Meme Anda a dormir Que mañana tenés que ir al colegio Dormínenlo Por favor Dale No sean así Es match point No pueden No pueden Mirarse aquí La madre de la puta Que lo parió Ay Ya tenés que deshacer De esa abuela Un minuto de silencio Para el modem Que está muerto Andá a la cancha Si le apagó el modem La abuela No creo que lo dejen 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 Volven a conectarse Claro, boludo Metal Metal, muteaste de vuelta Hijo de po- Si la juegan con 4 Ya fue Si la ganan La ganan Y si no ponen pausa De vuelta Claro Que hay un intento Claro Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No Los CT quieren remover La pausa Vea que no La iniciativa La iniciativa De los pibes El primer pasito Tipo Chicos Le va rimando Bancaron una hora Los de incógnito Dos horas mejor dicho Casi Una rondita que juegué Y si la perdé La perdé Mirá Están todos forzados Un MP Una Mag7 Una USP Y si le sacó Nicom Nicom ya se fue a dormir Imagino a la abuela Nicom ni sacó Me imagino a la abuela Desenchufando el modem Y guardándoselo Abajo de la almohada Tipo El chico gritó Andale No Pero voy 15-9 Abuela Ya gano Es que es un torneo Ya termino Es una ronda Abuela Pero que le diga Que con el premio Lavaires Le compra Yo que sé Un set de robleros Nuevo Claro Boludo Nicom no había sacado Yo pensé Que ya se dormí Como Nicom Se canso la abuela Y entra Ella a jugar Está fondeando De vuelta Sale Un chanchangleta Se entra La abuela No, no, no ¿Cuántos años Tiene Klaus Metal? No sé Espera Tiene un poco más Si tiene más de 20 Los voy a descansar Toda la vida Escribile 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 Por favor Escribile En un minutito En un minutito arranca ¿Cuántos años tiene Klaus? Eh, no sé Metal de esa Bueno No se desmutee Me estás leyendo Pero no se desmutee Ay Dios Yo no te puedo creer Pero no lo pueden decir Martín Tipo Cuegan una rondita Y si la ganan La ganan Y si no Seguimos en pausa Ya empezaron Falta el delay Lo único que espero Que el delay Nos cante La La sensación Que me busque La sonrisa En el rostro ¿Empezaron con 4 Martín? ¿O entró La abuela? Entró Klaus Ah O la abuela Sí Se acaba de conectar Con el internet El vecino No No tiene móvil ¿Cómo se llama? Con el móvil Conectado con el celular ¿Viste? Sí Con el 3G Ojo que si te agarra 4G No anda mal Eh Posto Hay un tip para Klaus Que se compró un celular Con 4G Sí No anda El flaco solo tiene 32 Claro Entra Klaus Ahora va a taggear Corazón Abu 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 S2 Abu S2 Acá te comparto Deja no marcada A ver Que me compartís Corazón chanclitazo Tiene imagen de Klaus Llegó la spoiler No sé si se dieron cuenta No sé si se dieron cuenta Que se salió Estás feliz No lo vi Gracias Cuco La rey cuenta ¿Quién iba? No sé, te la dejo vos Te doy los honores Ronda número 25 Tommy le está diciendo vení, subite que te llevo A ver, Giga se está hupeando No, no, ese era Sandro El vení, subite que te llevo A ver, ronda número 25 ¿23 tiene? No te puedo creer A ver, no ve absolutamente nada Giga, ni siquiera dispara Por favor, meme para Klaus Si alguno sabe Si alguno de los que se quedó No quedó nadie O sea, un aguante Pero de la puta madre Los 55 que se quedaron Viejas son grosos ustedes Éramos 200 Que eran los 55 post 80 hace poquito Los más fieles de todo Bueno Van a tratar de romper medio Dínamo hacia una baja Giga, se lleva Klaus Lo pierde manos de Fireman Por lo que en manos de Proxur y de Lynx De Nikon Y de Dínamo Se prende fuego Se prende fuego En Nikon Entonces todo queda Dependiendo de lo que pueda Hacer Dínamo que viene por medio Dínamo Corazón Pauli Va asomando Sabe que tiene el de Sight Que acaba de plantar Lynx es el que está molestándolo ahí Proxur que va a asomar Te va a tener el flanco Proxur le pone una ¡Sí! ¡Torbiró! 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 Cuatro horas en un día de semana Esto no es normal Cinco casi ¿Eh? No más No más Abuela Esperá ¿Cuántas horas estamos, Efe? No sé Chau Acuérdate que yo corté Estos son tres horas en su cuarto Yo corté la anterior No sé cuánto fue Un mapa más No, no, no Vos cortaste con el cuando No sé En el B1 Bueno, en parte Sí Bueno, ya está ¡Ah! ¡Ese nivel! ¡Mira el agosto! ¡Metal! ¿Cómo que cago? ¡Metal, metal! ¡Ah! ¡Chúpala! ¡Kuko! Gracias Gracias, Kuko ¡Ana nada! ¿Qué? ¡Perdón, Efe! ¿Vos también chúpala aquí? ¿Qué pasó? No, me da pena Saluditos ¿Qué te da pena? ¡Decíelo, decíelo! Chau, Martín Chau, chau Descansen Un abrazo No me peguen Siganla chupando todos Chau, Efe, que te vayan mañana Que te vaya como el culo Puto, no, mentira Chau, chicos Que descansen Un abrazo Chau, chau Chau, chau Putas 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 Chau, chau No me peguen